Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta Open Class del Sports Data Campus enmarcada dentro de nuestro experto universitario en analítica avanzada en fútbol que es como realmente lo vamos a denominar en sucesivas ediciones y qué mejor título para la Open Class que ese, el de la analítica avanzada aplicada al fútbol un término que no es demasiado moderno pero que sí que está muy de moda es decir, todos los analistas clásicos quieren convertirse en analistas top quieren tener un plus más y ahí es donde entran en juego los datos los famosos datos y la famosa analítica de datos no confundamos un analista de datos con un analista técnico-táctico porque no tienen por qué ser lo mismo sí que pueden darse en la misma persona pero no tienen por qué ser lo mismo así que hoy os dejo en las mejores manos bueno, no me he presentado, yo soy David Saez, soy el CEO del Sports Data Campus un campus especializado en Big Data y analítica avanzada aplicada al deporte pero los más importantes son los compañeros que nos acompañan hoy Pablo, Albert, Javier y Miguel Ángel que son los que realmente están en el día a día transmitiendo conocimiento en nuestros programas decir cuatro palabras de Pablo Pablo es de esas personas que cuando te lo encuentras en el camino ya no quieres dejar ese camino con él vais a tener la suerte de disfrutar de una persona que es talento puro en lo que tiene que ver con el fútbol, con la visión del fútbol y con el aprovechamiento de los datos en el fútbol en poco tiempo se ha convertido en una de mis manos derechas somos un equipo muy grande pero en Pablo me apoyo en todo lo que tiene que ver con la construcción de nuevos programas sobre todo para afinar y acertar bien en todo lo nuevo que hacemos bueno, de hecho ahí está el éxito de su programa con más de 70 matriculados ahora mismo para la edición que comienza en breve y en la que se enmarca esta Open Class es casi un sacrilegio quitar más tiempo a los que realmente entienden yo me quedo aquí escuchándoos, Pablo, Javier y Miguel Ángel, Albert y aprendiendo, como siempre así que buenas tardes a vosotros muchas gracias por estas sesiones de Open Class que organizáis Pablo, siempre es un gusto abrir un poco al mundo lo que hacemos desde el Sport Data Campus y a los más de 200 inscritos que a los 100 que casi lo estáis viendo ahora en directo más los que lo estáis viendo grabados bienvenidos a vuestra casa el Sport Data Campus es vuestra casa y estaremos encantados de teneros en cualquiera de nuestras formaciones en cualquiera de nuestras acciones abiertas como esta Open Class en cualquiera de nuestros eventos así que buenas tardes a todos, bienvenidos dejo realmente a los protagonistas el pase y seguro que vamos a disfrutar mucho con vosotros Muchas gracias Javi David, perdón, que ya estaba pensando en Javi Nada, mira vamos a empezar esta Open Class con una cronología bastante pronunciada vamos a ir explicando de una manera muy introductoria todo lo que es la analítica avanzada como muy bien ha introducido David y poco a poco nos iremos presentando ahora vamos a empezar en una primera parte tanto Javier Fernández como yo Javier es analista en Minsight by Indra él se presentará luego a continuación mejor y luego ya una segunda parte en la que intervendrán pues tanto Albert, analista profesional como Miguel Ángel Muñoz, analista del Watford ahora mismo en la Championship entonces bueno ellos se presentarán mejor cuando les toque el turno de palabra entonces si os parece pues empezamos ya un poco con esta Open Class en la que como David ha introducido muy bien y yo os he comentado al principio la única misión, la única idea es la de acercaros un poco qué es todo este ecosistema y cómo los datos pues tienen una importancia realmente muy marcada en lo que es el día a día en un club de fútbol entonces bueno sin extendernos más vamos a ir orientando esta Open Class hasta el final que es a donde queremos llegar vamos a utilizar un caso de estudio muy concreto que lo vamos a centrar en este caso en la Sociedad Deportiva Ponferradina para hacerlo un poquito más cercano a lo que es el fútbol profesional pero también a un club humilde y bueno y que lo está haciendo muy bien en segunda división y luego ya poco a poco como iremos uniéndolo con un caso de detección de talento afín a la Sociedad Deportiva Ponferradina y luego posteriormente pues como Albert y Miguel Ángel os demostrarán cómo a partir de un eventing en directo a partir de ahí de ese eventing propio podemos visualizar todos aquellos datos que vayamos recogiendo entonces bueno sin extenderme más en la introducción me voy a centrar en las aplicaciones principales que tiene el Big Data y en concreto la analítica avanzada aplicada al fútbol por un lado nos vamos a centrar nosotros en cuatro aspectos fundamentales que bajo nuestro punto de vista son clave pero lógicamente hay muchos más y aspectos que incluso atañen y afectan directamente a lo que es el ecosistema económico financiero de un club de fútbol incluso también a todo lo que tiene que ver con el aficionado con el marketing etcétera para empezar uno de los puntos más importantes es el análisis propio dentro de lo que es el análisis propio la analítica avanzada el Big Data nos va a ayudar a situar a un equipo dentro de su entorno competitivo y entender su evolución a partir de ahí vamos a poder realizar un análisis DAFO un análisis de debilidades de amenazas de fortalezas y oportunidades que nos van a permitir llevar a cabo una traslación al entrenamiento es decir una vez que nosotros situemos a nuestro equipo en su entorno competitivo como ahora lo vamos a ver como decía con la sociedad deportiva con Ferradina vamos a poder crear una respuesta vamos a poder crear un contexto real que se ajuste realmente a lo que el equipo en cuestión se va a encontrar cada fin de semana y sobre todo para entender que tiene que evolucionar dentro de los puntos o indicadores del rendimiento de métricas que son importantes para optimizar y potenciar su rendimiento y por supuesto no nos tenemos que olvidar del actor clave que es el jugador como todo ese supuesto macro tiene que estar perfectamente justificado con ese punto de vista micro por lo tanto como también dentro de ese análisis propio el dato nos va a ayudar a optimizar el rendimiento individual del jugador luego hay una segunda pata muy importante que es la de la detección de talento que va enmarcada en lo que es la dirección deportiva la secretaría técnica las habilidades de scouting los roles de scouting como el dato nos va a ayudar a buscar jugadores que van a ser afines a nuestro modelo de juego a partir de ahí como es muy importante entender que modelo de juego existe en cada club cuál es mi modelo de juego a nivel de equipo para poder afinar mejor para poder seleccionar que indicadores del rendimiento por posición van a ser interesantes para mí para poder detectar aquel jugador que realmente se va a adaptar a mi equipo por lo tanto hay el dato como juega también un rol fundamental luego también vamos a poder establecer comparativas comparativas y similitudes de jugadores la similitud que luego Javi la explicará muy bien bueno dos de las aplicaciones que realmente a mí se me ocurren y para las cuales se tiene una aplicación directa es en primer lugar si queremos detectar un jugador que sea similar a un jugador que tiene un valor de mercado muy alto y al cual no podemos acceder bueno pues podemos detectar otros jugadores que sean similares a ese jugador y luego en segundo lugar otra de las aplicaciones principales en materia de similitud sería que si yo tengo como equipo o como cuerpo técnico un jugador que me está dando un rendimiento muy bueno pues por qué no encontrar tratar de buscar un jugador similar al que tengo ahora mismo en la actualidad y luego por supuesto realizar informes en profundidad como esos informes no vamos a llamarle antiguos aquí voy a citar a un compañero y a una excelente persona como es Víctor Horta que a Víctor Horta le gusta mucho comparar lo que es el old style con el new style que al final es un poco a lo que vamos como ese old style no tiene que quedarse bajo tierra pero sí que es verdad que se tiene que ir renovando e innovando como todos aquellos informes individuales de puntos fuertes puntos débiles conclusiones tienen que ir siendo complementados con esos datos con ese punto de vista objetivo con esas visualizaciones que realmente nos van a dar un factor muy bueno para establecer conclusiones y luego una tercera pata que va enfocada a lo que es el análisis del rival ¿por qué es importante aquí introducir el dato? puesto que nos va a crear y esto Miguel Ángel y Albert os hablarán muy bien a posteriori como es muy importante crear un contexto crear una previa composición entender qué comportamientos qué patrones del juego tiene ese equipo al cual me voy a enfrentar para realmente cuando yo llegue al videoanálisis voy a tratar de detectar de una manera más simple más sencilla porque ya llego preparado y sobre todo voy a ver comportamientos el dato me va a hacer ver comportamientos que muchas veces el ojo no ve y luego por supuesto planificar esa estrategia operativa de una manera más avanzada de una manera muchísimo más ajustada a lo que es la realidad y esos contextos reales del juego y finalmente la preparación física que entraría dentro de lo que es el análisis propio pero lo hemos querido separar para hacerle mención ¿por qué? pues porque creemos que el dato tiene mucho que decir en todo lo que tiene que ver con la preparación física la prevención de lesiones en base a unas alertas prefijadas que pueda fijar lo que es el cuerpo técnico previamente optimizar el rendimiento individual como bien comentábamos anteriormente en el análisis propio y por supuesto establecer una relación cuando hablamos de Big Data cuando hablamos de analítica avanzada y esto Javi sabe muy bien de lo que hablo al final consiste en crear relaciones en crear relaciones inteligentes relaciones que realmente tengan sentido entre distintas métricas para poder explicar lo que está ocurriendo en el terreno de juego y en este caso en la parte de la preparación física por lo tanto como es importante también relacionar esos puntos físicos con esos puntos técnico-tácticos para introducir un poquito más para introduciros un poquito más y para que entendáis hacia dónde va el dato queremos hacer hincapié en lo que son las métricas avanzadas para ello hemos seleccionado en concreto 5 el PPDA el OPPDA el DC el ODC y luego Javi va a explicar muy bien el Post-Shoot Expected Goal que es la métrica que realmente está valorando el rendimiento de un portero el PPDA se refiere a esos pases que estamos permitiendo al adversario nuestro campo propio por acción defensiva y el OPPDA sería la métrica inversa por ello después de este gráfico después de este scatterplot construido en tabló después de un tratamiento de datos bueno pues os enseñaremos también la importancia de crear matrices del rendimiento y aquí me gustaría citar también a otro componente del claustro como es Anselmo Ruiz de Alarcón que aboga por esas matrices del rendimiento para explicar realmente pues bueno esas relaciones que realmente se dan entre métricas y se pueden explicar contextos aquí vemos dos grupos claramente diferenciados nos estamos centrando en la Premier League en la temporada actual vemos un grupo de equipos con un PPDA bastante alto y uno PPDA bastante bajo ahí realmente nos está dando información sobre un estilo de juego directo replegante y luego por el otro lado en ese lado contrario vemos un cuadrante en el que realmente pues hay equipos con un PPDA muy bajo es decir que están permitiendo pocos pases al adversario en su propio campo como es el Manchester City es el Liverpool es el Chelsea es el Leeds United y que tienen un OPPDA muy alto que como decíamos al principio se trata de la métrica inversa es decir los pases que me permite el adversario en su campo por acción defensiva entonces ahí estamos viendo realmente que el Liverpool es uno de los equipos que más presiona en campo rival por ello tiene un PPDA bajo es decir el adversario no le llega a campo propio por lo tanto no le hacen pases en campo propio eso es una de las lecturas que nos da este Scatterplot y lógicamente conociendo el estilo de juego el modelo de juego de Jurgen Klopp nos sorprende y luego vemos un caso aislado que es curioso que es el del Arsenal ahí vemos como el Arsenal tiene un PPDA muy alto es decir está permitiendo bastantes pases al adversario en su campo pero sin embargo tiene un PPDA alto es decir está enmarcado dentro de esos equipos de un estilo de juego combinativo me atrevería a decir que está un poquito vertical parecido a Liverpool en el que realmente pues el adversario le está permitiendo dar muchos pases en su campo entonces para ello hemos querido establecer esta matriz de rendimiento donde podemos enmarcar en base a esa relación de métricas entre lo que sería el PPDA y el PPDA podemos enmarcar distintos estilos de juego a esos equipos vemos al Tottenham volvemos un poco a lo que sería el scatterplot anterior ahí vemos como el Tottenham está girando totalmente en torno a la media en esa relación PPDA o PPDA y luego vemos casos como el Arsenal dentro de ese estilo de juego combinativo replegante y luego al Liverpool en ese estilo de juego combinativo impresionante entonces para que veáis un poco en una situación del juego real de partido de esta temporada vamos a hacer una comparativa entre los comportamientos del Liverpool y los comportamientos del Arsenal aquí vemos como el Liverpool y ya sabéis todos como juega el Liverpool en ese estilo de juego presionante cuando no tiene el balón como trata de robar balón en campo rival para tener pocos metros para finalizar y vemos ahí una presión en bloque alto de hasta 5 o 6 hombres del Liverpool como vemos una presión intensa saltos de línea continuos y realmente vemos como el Liverpool termina recuperando por ello tiene un PPDA realmente bajo porque es que el rival no le llega a campo propio y luego aquí vemos el caso del Arsenal es un caso un poquito aislado como comentábamos un poco curioso porque vamos a ver como el Arsenal sí que presiona en bloque alto pero una vez que el rival supera la primera línea de presión estamos viendo como el Arsenal trata de temporizar como trata de orientar la presión por lo tanto ahí como el adversario va a tener una facilidad mayor que la que tienen aquellos que se enfrentan contra el Liverpool para superar esa línea del centro del campo y poder realizar pases en campo rival entonces aquí vemos esa situación del juego en la que en un primer momento sí que vemos comportamientos similares a los del Liverpool pero rápidamente en el momento en el que se supera la línea de presión se ve una temporización se ve una temporización se ve como el Arsenal trata de orientar el juego como trata de esperar a que el rival falle en el pase falle en esa progresión en el juego ahí ya vemos como baja el ritmo de presión es un factor clave en el momento en el que se supera esa primera línea de presión vemos realmente como ahora ya mismo pues el Leicester tiene más fácil superar y llegar a campo propio del Arsenal entonces bueno como hemos querido justificar con esas situaciones del juego muy concretas esas relaciones entre dos métricas avanzadas como es el PPDA y el OPPDA que realmente son dos métricas sencillitas pero que nos están explicando muchísimos comportamientos y patrones del juego aquí nos centramos en otras dos métricas que realmente a mí me gustan mucho que es el DC y el ODC que son dos métricas realmente muy sencillitas porque el DC está valorando está midiendo el número de pases que realizamos nosotros como equipo en área del adversario y el ODC es justamente la métrica contraria el número de pases que me hacen en mi área entonces son dos métricas muy sencillas pero que realmente a través de una relación que era lo que yo os quería explicar en lo que es la introducción podemos ver distintos casos de situación concretos vamos a destacar cuatro vamos a empezar por el caso lógico que es el del Golsburgo arriba en esa en esa barra horizontal vemos una valoración de los goles encajados vamos a empezar definiendo de una manera muy sencillita puesto que esto nos daría para muchísimas horas hablando que es el concepto del XG o el expected goal nos está midiendo la probabilidad de que un tiro termine en goal entonces dentro de esa probabilidad dentro de ese cálculo del XG se tienen en cuenta muchísimos aspectos como luego Javi cuando hable de la métrica avanzada del portero también lo va lo va a mencionar pero sí que es verdad que esa métrica del portero como Javi luego explicará va más allá que el XG el XG tiene en cuenta la distancia desde la que se tira el ángulo desde el que se tira el posicionamiento del portero la densidad defensiva la distancia que tengo entre el punto de remate y el defensor que tengo enfrente distintas variables que realmente me van a medir esa probabilidad de que un tiro termine en goal entonces el XGA es lo mismo pero en contra entonces la barra horizontal de arriba nos está midiendo esa diferencia entre los goles que encaja un equipo y los goles que se esperaba que se espera que encaje ese equipo entonces ahí vemos como el Wolfsburgo tiene una diferencia realmente positiva y es la mejor de la Bundesliga y no es casualidad porque si nos vamos al scatterplot ahí vemos al Wolfsburgo bueno pues que le hacen un ODC es decir pases en su área por debajo de la media y por lo tanto tiene un XGA afín lógico a su situación y estamos viendo como el Wolfsburgo lo está cumpliendo está defendiendo bien porque tiene una contribución perdón tiene una valoración de goles encajado positiva luego vemos otro caso como es el caso del Augsburgo ahí también rodeado de verde porque es un equipo al cual le hacen muchos pases en su área lo lógico es que tenga un XGA alto pero sin embargo es el segundo de la Bundesliga que mejor valoración en goles encajados tiene con un 3,26 encajado 3,26 menos de lo que se esperaba por lo tanto tiene una valoración realmente positiva dentro de esta relación de métricas y luego vemos dos casos en los que realmente no es difícil de aventurar que el Schalke es colista en la Bundesliga pues bueno porque tiene un ODC muy alto y por lo tanto tiene un XGA muy alto y si nos vamos a la barra de arriba vemos como su valoración de goles encajados está en menos 9,35 por lo tanto estamos viendo una relación de métricas lógica y donde el Schalke pues bueno pues está defendiendo mal están llegando mucho el rival tiene muchísima presencia en su área y por lo tanto se traduce en esa valoración de goles encajados y luego pues un caso muy concreto como es el del Borussia Dortmund que al igual que hablábamos del Arsenal como caso curioso aquí toca hablar del Borussia Dortmund en el contexto de Bundesliga vemos como el Borussia Dortmund le están haciendo unos pases en su propio área por debajo de la media y por lo tanto tiene una relación una cuantía de XGA lógica al ODC que le hacen pero sin embargo si nos vamos a calcular ese diferencial del Borussia Dortmund vemos que es el tercer peor de la Bundesliga y si lo relacionamos con el DC es decir los pases que el Borussia Dortmund realiza en área rival vemos que es el segundo que más pases realiza en área rival por lo tanto ¿qué justificación ¿qué traducción tiene esta lectura de métricas? pues vemos claramente que el Borussia Dortmund es uno de los equipos que peor está defendiendo en transición defensiva al tener una acumulación de hombres muy fuerte en área rival al realizar un número alto de pases en área rival detrás del Borussia Mönchengladbach como vemos en ese gráfico pues vemos que el Borussia Dortmund se descuida en transiciones defensivas luego también otro de los puntos que pueden justificar esta situación y que ahora lo vamos a ver justificado en situaciones del juego es que reciben muchos goles en acciones a balón parado por lo tanto no le hacen pases en su área son tiros también desde fuera del área que eso también es una de las modalidades de gol en transición defensiva y luego ya veremos situaciones muy recientes como en el partido de Champions League contra el Sevilla un saque de banda en último tercio que termina con un gol desde fuera del área luego también el 2-3 del Sevilla en el Sánchez Pijuan como termina el look de Jong ganando la espalda a la línea defensiva rival y termina marcando gol en esa acción a balón parado por lo tanto vemos como todo ese contexto de métricas nos está ayudando a entender mejor a entender situaciones reales del juego como estamos viendo ahora aquí con el Borussia Dortmund aquí vemos un penalti un penalti que marca vamos a ver si lo coge vamos a ver aquí una situación de transición defensiva perdón de transición defensiva mal defendida ¿vale? por el Borussia Dortmund ¿vale? y que termina como veis aquí en un gol desde fuera del área aquí vemos las situaciones que os comentaba anteriormente del Sevilla es esa que demanda en último tercio esa jugada rápido no llega el Sevilla a realizar pases en área en área del Borussia Dortmund y termina con un gol desde fuera del área es decir son situaciones del juego que realmente nos están justificando lo que estamos viendo en esas relaciones de métrica ahora vamos a ver la situación que os comentaba de acción a balón parado ¿vale? en la que el look de Jong va a ganar la espalda a la línea defensiva del Borussia Dortmund y como termina en gol en acción a balón parado sin pases en área del Borussia ¿vale? y ahora vamos a ver una situación más ¿vale? una situación más en la que vemos una transición defensiva en este caso de que lleva a cabo una transición el Hoffenheim y que termina con tan solo un pase en área rival del Borussia Dortmund ¿no? entonces al final lo que hemos querido explicaros ¿no? desde este punto de vista es como las métricas así esa relación de métricas avanzadas nos va a permitir contextualizar nos va a permitir entender mejor el juego y como hemos querido demostraroslo con determinadas situaciones del juego que explican muy bien pues todas estas relaciones ¿no? entonces bueno ahora Javi os va a explicar lo que sería el Poshut Expected Goal que os lo va a explicar con lo que son las cinco grandes ligas y bueno os dejo a Javi y de paso que Javi se presente Vale muchas gracias Pablo por la introducción bueno yo soy Javier Fernández soy científico de datos en Minsight y bueno desde hace un tiempo hasta aquí pues trato de acercar un poco más el dato al deporte pues con numerosos análisis incluso con algunos algoritmos o analytics que intenten mejorar la toma de decisiones al hilo a lo que comentaba Pablo con todo esto de las métricas avanzadas que no dejan de ser ciertas variables nuevas que se crean con el fin de explicar aspectos un poco más complejos en el juego yo voy a explicaros la métrica Poshut Es una métrica que viene para medir la habilidad del portero para medir el rendimiento de los porteros obviando o eliminando de ese análisis métricas más clásicas como pueden ser porterías a cero como pueden ser porcentaje de paradas que son métricas que en un contexto sí me puede ayudar a conocer cómo está rindiendo mi portero o porteros de la competición pero que también pueden ser fruto de un buen rendimiento a nivel defensivo del equipo no únicamente cómo está siendo el rendimiento pues de FUTUA o Black etc. Entonces a continuación nos vamos a centrar únicamente en medir el rendimiento de estos porteros con esta métrica que podemos definir como la probabilidad de gol posterior al lanzamiento a tenor de la dificultad que va a tener el portero de tener ese disparo al final se consideran todos los disparos que recibe el portero y para entenderlo de una forma sencilla podemos ir al ejemplo más básico que es el del lanzamiento de penalti claro no es igual de meritorio para un portero el parar un penalti que va a la escuadra de la portería a otro que va centrado a media altura y con una velocidad baja mientras que si es capaz de detener ese lanzamiento que va a la escuadra podremos decir que ha tenido un rendimiento por encima de lo esperado y si no es capaz de detener el penalti que va a media altura y sin mucha potencia pues diremos que no ha rendido según lo esperado pues esto es lo que va a tratar de analizar esta métrica comparar cómo ha rendido mi portero en función de cómo esperaba yo que pudiese detener estos lanzamientos entonces con todo este con todo este análisis mostramos a continuación el siguiente estudio en el que se muestran los equipos de las cinco grandes ligas en el eje X hemos mostrado los goles encajados y en el eje Y la diferencia entre el post-shoot expertise goal y los goles encajados de forma que si nos vamos al ejemplo del penalti podríamos decir que un disparo a la escuadra de un penalti tendría un post-shoot expertise goal es decir una probabilidad de gol posterior al lanzamiento en función de la dificultad del portero de tener ese disparo cercano a uno estaríamos hablando de un 0-90 una probabilidad muy alta si el portero es capaz de detener ese lanzamiento y hacemos la resta entre la probabilidad y el resultado final es decir no ha habido gol tendría una diferencia positiva por lo tanto podríamos decir que tiene un rendimiento por encima de los pedagos sin embargo en el caso del penalti que va a media altura podríamos estar hablando de un post-shoot expertise goal del 0-4 más o menos y si el portero no ha sido capaz de detener ese lanzamiento haciendo la resta 0-4 menos uno porque ha sido gol estaríamos hablando que ha tenido un rendimiento por debajo de los pedagos una diferencia negativa pues eso es lo que muestra el eje y pero no solo con un disparo sino con todos los disparos que ha recibido ese equipo o ese a lo largo de la temporada si hay una diferencia positiva diremos que el portero ha evitado más goles de lo que se le espera y por lo tanto podemos decir que ha tenido un rendimiento notable y completamente destacado observamos en la parte arriba a la izquierda del gráfico el cuadrante verde pues porteros que destacan que encajan pocos goles y que encima tienen una diferencia positiva es decir están evitando más goles de lo que se le espera pues se encuentra el PSG se encuentra Jango Black del Atlético de Madrid a mí siempre me gusta fijarme en equipos que llaman más la atención por ejemplo el caso del Eibar que es un equipo que ha encajado pocos goles y que su portero Dimitrovic ha sido capaz de evitar más goles de lo que se espera y es un equipo que está actualmente en descenso de la primera división española pues quién sabe si estaría igual más abajo de no ser por su portero y aquí me voy a parar en el caso del Real Betis un equipo que ha encajado bastantes goles es uno de los equipos de la primera división española que más goles ha encajado está por encima del promedio sin embargo sus porteros principalmente yo el Robles pero también Claudio Bravo están teniendo un rendimiento positivo observamos que se encuentra en la parte superior del cero en el EGI lo que quiere decir que han evitado más goles de lo que se dice entonces si pasamos a la siguiente diapositiva Pablo lo que mostramos a continuación es en el EGI el ratio posut espectacular disparo a puerta y nos vamos a fijar en el Real Betis hemos visto y si nos vamos a mucha de la prensa en Sevilla pues mucha de la crítica que hay sobre el equipo de Pellegrini aunque actualmente está haciendo una buena temporada se encuentra en puestos de Europa League pero muchas de las críticas van a la parte defensiva y más precisamente al portero en teoría más a Joel Robles que es el que ha defendido más partidos la portería y como veíamos anteriormente era un equipo que ha encajado bastantes goles sin embargo atendiendo a la métrica posutes de Tizcoar tenía un balance positivo es decir había evitado más goles de lo que se esperaba si vemos el eje X el ratio posutes de Tizcoar por disparo a puerta observamos que el Real Betis es uno de los equipos con un ratio más alto esta métrica ¿qué quiere decir? pues esta métrica lo que nos está diciendo es que al Real Betis le están rematando con muchísima claridad por así decirlo es decir por cada disparo a puerta que reciben la probabilidad de que ese disparo sea gol a tenor de la dificultad que va a tener el portero de tenerlo va a ser muy alta en otros términos en términos más futbolísticos están dejando al portero casi vendido entonces pues bueno en todos estos análisis métricas avanzadas combinándolo también con las métricas más clásicas más tradicionales pero haciendo uso también de estas más complejas podemos establecer un contexto de cómo está haciendo el rendimiento de estos porteros en el caso del Real Betis pues igual el foco no tiene que ser tanto en el portero que no voy a entrar a debatir si son buenos porteros o malos porteros esto es puramente lo que dicen los datos sino igual también en cómo está deficiando el equipo equipo que está encajando mucho y que le están rematando mucho y con mucha claridad con mucha probabilidad de ser gol bueno pues hasta aquí la parte de métricas avanzadas y ahora continuará Pablo hablando un poco de la sociedad deportiva ponferradina bueno hemos elegido un poco a la sociedad deportiva ponferradina en honor a Javi la hacía especial ilusión y yo creo que bueno es un equipo interesante porque al final hemos llegado a una serie de conclusiones en momento con balón que nos está dando unos índices bastante claros de cómo utilizan la posición hemos creado un cuadro de mando vale y para él para ello hemos considerado distintos indicadores que para crear un contexto para que vosotros entendáis la importancia que tiene situar un equipo dentro de su entorno competitivo para luego sacar esas conclusiones en forma de de debilidades de amenazas de fortalezas y de oportunidades aquí vemos como la ponferradina vale luego también hablaremos del mirandés porque el mirandés es uno de los equipos ahora vamos con él ahí vemos a la ponferradina bueno pues que tiene uno de los de los de los índices de posesión más bajos de la segunda división no únicamente Albacete y Lugo tienen unos índices de posesión inferiores y ahí vemos el caso también lógicamente a menor posesión menos pases realizados pero es que hay dos casos curiosos de que la ponferradina está consiguiendo tener el balón donde realmente quiere tenerlo en progresión en el juego la sociedad deportiva ponferradina a pesar de tener unos porcentajes de posesión realmente bajos a pesar de tener de acumular una cantidad de pases realmente baja tiene un ratio de progresividad uno de los mejores de la categoría eso nos está indicando de que en esa proporción pases progresivos con respecto a los pases totales que realiza cada equipo la ponferradina está situado con los mejores equipos de la categoría y luego también en materia de pases hacia último tercio tras Rayo Vallecano y Español dos de los candidatos a ascenso de segunda a primera división en la actual temporada pues vemos como ahí la sociedad deportiva ponferradina está más que bien situada por lo tanto podemos concluir de que la sociedad deportiva ponferradina está teniendo el balón donde quiere tenerlo es decir está llevando a cabo una correcta progresión en el juego luego otra cosa será la finalización como ahora vamos a ver y antes de pasar a la siguiente diapositiva siguiendo centrándome en ese caso concreto de la ponfe está el caso del mirandés el mirandés es uno de los equipos que más posesión tienen de segunda división por lo tanto que más pases realiza pero además es uno de los equipos que más pases hacia último tercio realiza y que mejor ratio de progresividad tiene por lo tanto estamos viendo que el mirandés está utilizando la posesión está abarcando mucho tiempo con balón durante los partidos pero está teniendo una intención clara de ir hacia adelante por lo tanto tiene mucho mérito porque hay otros equipos que no están teniendo esa progresividad que se espera de ellos por ejemplo el caso del español el español con un 52,3% de posesión tiene la penúltima peor el penúltimo peor ratio de progresividad en el pase de segunda división por lo tanto eso dice mucho de cómo los equipos utilizan la posesión si muchas veces estamos utilizando la posesión para mantenerla o si muchas veces estamos manteniendo la posesión para crear incertidumbre para progresar en el juego en campo rival ahora ya vamos a pasar un poco a lo que sería la parte de la finalización aquí vamos a ver un caso curioso vemos como la punferradina en materia de centros laterales a pesar de tener una progresividad muy buena en lo que sería esa progresión en el juego de utilizar la posición de balón para algo es un equipo que centra poco y además dentro de esos centros que realiza muy pocos son precisos como estamos viendo ahí en ese gráfico de barras vertical pero también me gustaría destacar que a pesar de progresar en el juego a pesar de realizar bastantes pases hacia adelante es uno de los equipos de la segunda división que menos toques en el área de penalti suma pero sin embargo tiene una cantidad de remates a puerta alta ¿qué quiere decir esto? por eso en ratio de eficacia a puerta la punferradina está la tercera mejor posicionada tras Mallorca y Lugo la punferradina progresa en el juego pero no termina rematando las jugadas ahora bien dentro de esos pocos remates que realiza acumula un índice de remates a puerta alto por lo tanto su eficacia de remates de cara a puerta es alto pero lógicamente hay que ir al aspecto más importante en el fútbol que es la definición ahí vemos como la punferradina a pesar de tener de acumular una cantidad de remates a puerta bastante alto ahí vemos en niveles muy similares a Rayo Vallecano y por detrás de equipos con un potencial muy marcado como es el Mallorca el Español y el Almería incluso el Sporting de Gijón vemos como en materia de definición no está bien posicionado no es casualidad y no es a mí no me deja perplejo porque realmente Yuri apenas llega a los seis goles marcados en goles a favor por lo tanto también está justificando un poco ese punto de vista micro que como siempre hay que acudir y nunca me cansaré de decirlo al punto de vista micro para defender para justificar para entender los comportamientos del equipo esos componentes macro pues aquí vemos como la Ponferradina debería de mejorar claramente en esa definición y pienso y pienso que para mejorar esa definición a pesar de tener un índice de remates a puerta alto si ganase presencia en área y si consiguiese ejecutar más remates aprovechando esa buena progresividad en el juego que tiene conseguiría una mejor definición entonces bueno ahora Javi va a explicar un poco ese contexto dentro de un gráfico de radar y de un Swarmplot si muchas gracias Pablo bueno pues al final lo que tratamos de hacer a continuación es con dos gráficos primero el de la izquierda que es el gráfico de radar que es uno de los gráficos más comúnmente conocidos en el análisis de datos aplicado al mundo del deporte y más precisamente al mundo del fútbol nos permite de una forma sencilla de una forma inmediata representar múltiples métricas de forma conjunta y cada una de ellas con distintos trancos distintas actitudes y mediante esta forma de dibujar los gráficos se llaman gráficos de radar o de caramas de araña se dibuja cada uno de los polígonos de cada uno de los objetos que se han representado inmediatamente la virtud de estos gráficos es que el cerebro es capaz de interactuar directamente con el gráfico y de crear esas formas para poder hacer una mejor interpretación de lo que se está representando que al final es lo que queremos conseguir con todo esto no solo son números sino es capaz de sacar conclusiones a partir de los números y ser capaz de tomar una mejor decisión posteriormente a continuación en el gráfico de radar lo que mostramos es en base a una serie de métricas de interés el rendimiento de la confedadina con respecto al promedio de la liga Smart Bank de la segunda división española entonces inmediatamente podemos ver muchas de las cosas que hemos visto en las diapositivas anteriores como un equipo con muy poca posesión con muy poco muy poco número de pases y poca precisión en ellos pero que como decía Pablo es capaz de saber dónde tiene que tener esos pases un equipo con pases en último tercio por 90 minutos muy destacado muy por encima del promedio de la liga y uno de los mejores en temas de perfiles en esta métrica desde el punto de vista ofensivo como comentaba Pablo un equipo que está teniendo muchos problemas de gol lo comentaba anterior mi compañero en que su delantero titular que es Yuri tiene actualmente no sé son siete goles pero son muy pocos es el más poblador del equipo para un equipo que está actualmente séptimo clasificado a puertas del playoff es un equipo que sabe rentabilizar muy bien sus goles y lo observamos en la métrica goles menos XG XG este goles esperados que lo introducíamos anteriormente la probabilidad de gol de cada uno de los lanzamientos tiene una diferencia positiva lo que quiere decir es que está teniendo una eficacia por encima de lo esperado y precisamente por esa eficacia está donde está en la clasificación pero como comentábamos es un equipo que remata muy poco a puertas en la siguiente gráfica la gráfica de la derecha se trata de un gráfico de dispersión un gráfico que se llama de super plot en el que para cada una de las métricas es un análisis unidimensional permite representar cada una en este caso son los 22 equipos de la segunda división española cada uno de los puntos que hacen referencia al valor que toma cada equipo en esa métrica y vamos a ir un poco más allá vamos a ir un poco más en la tarea de contextualizar contextualizar el equipo en este caso de la sociedad deportiva con jardina dentro del contexto de la competición para ello hablamos de perfiles una medida de posición que nos permite entender un poco más situar a este equipo dentro de todo el contexto y podemos observar en qué métricas nuestro equipo está en un percentil alto por lo tanto quiere indicar que está teniendo un rendimiento por encima del promedio por encima de otros equipos de la competición y analizar directamente pues fortalezas debilidades dónde mi equipo está destacando dónde tengo que ajustar esos pequeños detalles si pasamos a la siguiente diapositiva podemos resumir todos estos análisis que hemos hecho del equipo de John Pérez Bolo en un análisis que nos va a permitir conocer la situación del equipo la situación de la sociedad deportiva analizando tanto características internas debilidades fortalezas como situaciones externas o pueden ser los casos de oportunidades o amenazas y al final se trata de una forma textual por así decirlo de enunciar directamente lo que hemos estado viendo en los gráficos en temas de oportunidades lo comentaba anteriormente Pablo y en el gráfico de radar lo veíamos un equipo que está teniendo una eficacia a puerta destacada goles menos goles esperado está teniendo una diferencia positiva había sido capaz de traducir en gol ocasiones con una probabilidad de gol muy baja entonces nosotros como aficionados o como miembros de esa dirección deportiva tendríamos que intentar que el equipo tuviese más presencia en campo rival estamos viendo que el ratio de eficiencia de cara a puerta estaba siendo suficientemente alto sin embargo por remate total no lo era tanto pues entonces tendremos que mejorar esa definición ante el ratio de eficiencia de cara a portería pues porque es suficientemente alto en términos de posibles amenazas como lo veíamos con la acción del área y densidad de defensores que eviten ese y si nos vamos un poco más a temas de debilidades a temas de fortaleza lo veíamos anteriormente en los gráficos como un equipo con muy poca posesión creo que tiene promedia un cuarenta y pico de posesión por debajo del cincuenta por ciento en sus partidos pero que es capaz de traducir ese pase en ocasiones y donde dar esos pases los pases hacia el último tercio equipos de la primera de la segunda división española que más pases acumulan por noventa minutos en la zona donde se crean las ocasiones en las zonas donde al final vas a ganar los partidos y te dan los puntos y por último en términos de debilidades por lo que hablamos en segunda división española donde es frecuente ese ataque un poco más directo que predomina en esta categoría más que en la primera división pues aumentar esos centros laterales y más con delanteros de la talla de Yuri de la talla de Kashi que son delanteros muy altos pues bueno aumentar esa cuantía de centros laterales para potenciar esa probabilidad de crear esas ocasiones y por lo tanto es acercitar muy bien pues hasta aquí sería el análisis de la ponferradina y bueno te dejo Pablo con lo que nos quieras contar sobre el entrenamiento bueno y al final con el fin de que veáis esa traducción de cómo la analítica avanzada tiene que tener sentido en el verde porque si no tiene sentido en el verde todo esto no tiene sentido hemos querido proponer dos tareas de entrenamiento que realmente son apropiadas para mejorar para llegar a conseguir esas oportunidades que tanto Javier como yo os hemos destacado hasta el momento una primera tarea que va más enfocada a administrar mejor esas superioridades en campo rival y mejorar ese aspecto de finalización en esa situación de 5 contra 3 en el que se van a trabajar aspectos de separarse para dificultar la defensa al rival se van a trabajar aspectos de desmarque de ruptura se van a trabajar aspectos de fijar de liberar al adversario de dividir y luego sobre todo de amenazar constantemente a ese intervalo defensivo y luego una segunda tarea de entrenamiento que va enfocada a potenciar optimizar eso que ya se está haciendo bien es decir esa progresividad en el juego como se establece una evolución ofensiva con el fin de automatizar distintas situaciones del juego con el fin de llegar de provocar situaciones de finalización pero desde fuera es decir desde centro lateral hemos visto que la conferradina uno de los equipos que menos centros realizaba pero que sin embargo sí que llegaba a ese último tercio por lo tanto consideramos que introducir una tarea de entrenamiento en la que se trabaje lo que es más la finalización los remates ya no solamente a puerta sino los remates totales desde una situación de centro lateral le puede venir muy bien también a la sociedad deportiva con la conferradina para mejorar esos aspectos que hemos ido detectando en todo este análisis situacional de entorno competitivo de la conferradina entonces bueno ahora ya sin nada más que añadir vamos a ir con lo que tiene que ver con la detección de talento Javi va a empezar explicando un poco qué cuestiones se pueden hacer a través del Big Data y también de técnicas de Machine Learning para detectar talento y cómo lo vamos a unir con Yuri Muy bien pues sí como ha comentado Pablo ahora nos vamos igual un poco a la parte más científica a la parte más de todo esto de los algoritmos de las técnicas sistemáticas de las técnicas estadísticas al final yo creo que la mayor aplicación que hay del dato en el mundo del deporte y sobre todo en las secretarías técnicas es la de los procesos de scouting esa necesidad de irme fuera a encontrar aquello que no tengo en casa la capacidad de sustituir a un futbolista que posiblemente se vaya al año que viene porque se va a otro club o porque esté buscando un reemplazo de interés para este jugador que me está rindiendo como yo lo espero entonces en base a este contexto de proceso de scouting que al final lo que se reduce es yo tengo una necesidad voy al mercado me encuentro con un amplio abanico de posibilidades de futbolista y mediante el buen tratamiento del dato mediante la introducción de técnicas estadísticas poder reducir esa muestra a un subconjunto más pequeño en el que me permita minimizar ese riesgo a la hora de acometer la operación de la contratación de un jugador entonces empezaremos con una herramienta puramente de scouting en el que analizando ligas de segundo tercer nivel pues estamos considerando un contexto de la sociedad deportiva de la punzarradina analizar aquellos delanteros centro puesto que vamos a vincular el foco en la análisis de Yuri delantero de 38 años de la sociedad deportiva de la punzarradina emblema del club pero que ya está en sus últimos años de carrera y por lo tanto es interesante encontrar un posible talento un delantero centro joven sub-23 que sea capaz de llegar a la punzarradina y ser capaz de hacer esos goles que este año ya le están costando hacer al delantero brasileño pues con esta herramienta de scouting y basándonos en ciertas ponderaciones que podemos darle nosotros al estilo del juego de la punzarradina y en busca a lo que queremos para un delantero delantero centro podemos encontrar aquellos delanteros centros con una puntuación suficientemente alta al final lo que vamos a dar es una valoración a cada uno de los delanteros y poder dar pues me voy a centrar en esto me voy a centrar en esto puesto que tiene una puntuación alta una vez que puedo hacer este análisis sobre unas ligas menores podemos hablar acerca de términos de similitud luego cuando lleguemos a esta diapositiva entraré un poco más en detalle pero al final se trata de una vez que yo tengo ya el objetivo de reemplazar a Yuri que es el capitán de la punzarradina encontrar aquellos futbolistas de las cinco grandes ligas que están teniendo un rendimiento que tienen unos valores en unas métricas determinadas similares a este futbolista en términos de métricas en términos de distancias o ya porque en un futuro o si estos turistas tuviesen las oportunidades por ejemplo que tiene Yuri pues serían capaces de rendir de esta forma pues al final calcularíamos ese porcentaje de similitud entre los equipos para poder afinar en esos procesos de búsqueda en esos procesos de ojear a estos jugadores o a los otros y todo esto sin olvidarnos en temas de contextualización cuando hacemos análisis de este tipo nunca tenemos que olvidar el poco de que tenemos que contextualizar situar el análisis dentro de su contexto y en el caso de la sociedad deportiva ponfradina y en el caso más particular de Yuri es lo que haremos en la última diapositiva con unos gráficos de interés que permite situar a los diferentes jugadores encontrados en estos procesos de gestión de talento para ver en qué métricas se están destacando con respecto a Yuri o con respecto también a la muestra total ahora Pablo va a comenzar a hablar un poco sobre la primera herramienta la herramienta de scouting y yo procederé a hablar sobre las otras gracias Javi bueno como muy bien ha dicho Javi vale esto hace mención esta diapositiva hace mención a la primera herramienta a la herramienta de scouting a un proceso vale de búsqueda de talento pero sobre todo teniendo en cuenta lo que muy bien ha dicho Javi es decir qué indicadores para mi modelo de juego son importantes que ese jugador al cual quiero acceder tiene que tener entonces porque realmente va a tener un poder de adaptación y va a tener un potencial rendimiento en mi equipo muchísimo mayor que si yo voy a detectar talento en base a una serie de indicadores del rendimiento o una serie de métricas muy genéricas y que probablemente pueden valer para todos los equipos pues no realmente si lo queremos ajustar a la realidad si lo queremos ajustar a que realmente exista un rendimiento óptimo en el campo hay que ejecutar ese ejercicio de bueno de adaptar ese modelo a lo que yo quiero quiero conseguir a lo que yo quiero alcanzar en este caso y para ello hemos detectado dos jugadores en un primer caso en el que queremos dejar claro tanto Javi como yo no queremos hablar solamente de datos al final Javi yo al igual que también Albert y Miguel Ángel y todo el claustro que compone el experto conocemos y que realmente es el ojo clínico el que ha de tener la última decisión en un proceso de scouting y en lo que es la dirección deportiva en este caso Abel Ruiz no es el mejor de nuestro modelo Evan Ilson Rafael Camacho Giovanni Cabral Pedro Méndez Tony Martínez son mejores que Abel Ruiz a nivel de números pero realmente cuando yo a posteriori voy a visualizar cada uno de esos jugadores en sus distintos contextos en sus distintos partidos concluimos que Abel Ruiz es mejor para el juego de la sociedad deportiva ponferradina que el resto de jugadores al final una de las misiones principales que tiene el Big Data que tienen estas técnicas de Machine Learning de Analítica Avanzada es hacer un filtrado es reducir una base de datos de igual 2500 jugadores en reducirla a 300 de tal forma que nos va a ayudar a ahorrar tiempo nos va a ayudar a ahorrar coste económico y sobre todo a atinar mejor en mis decisiones entonces realmente obtendríamos esta conclusión con Abel Ruiz ahí vemos ese gráfico de radar como muy bien antes lo ha explicado Javi en el que realmente únicamente Abel Ruiz supera con claridad al resto de promedio y delanteros centros de la primera liga en esa capacidad asistencial en la que sumamos las asistencias y las asistencias esperadas es decir aquellas asistencias que se realizan pero que el compañero no termina de finalizar de rentabilizar en forma de gol entonces nos quedamos con Abel Ruiz porque tiene una habilidad técnica alta porque tiene un buen trato de balón porque para el juego directo en situaciones muy concretas y para ese juego de ser más vertical de no realizar un número alto de pases sino de aventurar de atacar de ser valiente en ese último tercio creemos consideramos que Abel Ruiz tiene un tratamiento de balón recibiendo de espaldas de esa posibilidad de descargar bien hacia atrás bien hacia afuera bastante buena tiene un disparo potente tiene capacidad de finalización domina prácticamente todas las situaciones de área tiene capacidad también para ser desequilibrante en transición tiene capacidad para ser desequilibrante en esos últimos metros además es inteligente tiene una buena lectura de juego por lo tanto consideramos que Abel Ruiz sería una de las opciones más que interesantes para la sociedad deportiva con Zoradina y luego aquí está el otro caso el caso en el que sí que el dato tiene la última palabra miento tiene la última palabra el aspecto subjetivo pero realmente coincide con el aspecto objetivo por lo tanto es una decisión que realmente bueno pues nos está dando una información muy valiosa porque realmente en este caso Juric es un delantero centro que está a un nivel bastante superior al promedio de delanteros centros en este caso de la primera liga de Croacia de la liga croata y que realmente se acomoda se adapta se puede adaptar muy bien a ese modelo de juego de la sociedad deportiva con Zoradina es un delantero centro muy parecido a Juric ya no solamente por el nombre sino que es un delantero referencia pero que recibe muy bien de espaldas que aguanta bien la posición para descargar que es dominador en el juego aéreo que eso es muy importante también para un equipo como la sociedad deportiva con Zoradina que controla muy bien ese timing de entrada técnicamente no sobresaliente pero sí que es apto para ese juego que desarrolla la sociedad deportiva con Zoradina tiene una valoración goleadora muy buena fijaros en esa eficacia de cara a gol que también antes os comentaba Javi para el caso de la con Zoradina aquí se ve también muy claro en la faceta individual de Juric y sobre todo para un equipo como la sociedad deportiva con Zoradina se pide trabajo defensivo y es un jugador que bueno que realiza esfuerzos realmente bueno pues repetidos en un intervalo de tiempo muy corto por lo tanto como podríamos concluir con esas dos soluciones vale en forma de delanteros centro que nos podría llevar a cabo que nos podría dar como solución este proceso de scouting enfocado siempre al modelo de juego de la sociedad deportiva con Ferradina vale muy bien Pablo al final es es lo que dice es lo que acaba de comentar Pablo hay que entender que el dato no va a apartar la subjetividad tampoco en la toma de decisiones hay que entender el dato siempre como un complemento en esta toma de decisiones y que luego va a ser yo la experiencia mía como profesional la que me va a ayudar para pues afinar un poco más en el tiro a la hora de contratar a un futbolista pero sí es verdad que el dato nos va a ayudar para realizar este filtrado inicial y bueno y con técnicas estadísticas y matemáticas que se están introduciendo cada vez más pues conocer un poco más sobre el rendimiento que están teniendo estos futbolistas y cómo se podrían adaptar al equipo al equipo de interés una vez comentado esta primera etapa de scouting que ha comentado Pablo en que nos hemos quedado con esos dos futbolistas con Luis y con Jürich procedemos a la segunda etapa que es la etapa de la similitud encontrar cuál es el objetivo el objetivo va a ser encontrar delanteros centro con un rendimiento similar a Jury de Sousa para ello nos vamos a basar en las cinco grandes ligas vamos a considerar delanteros centro sub-23 y debido al presupuesto de la punzadadina que es de los más bajos de la segunda división española nos vamos a quedar con delanteros con un valor de mercado muy bajo en este caso hemos realizado el filtro de 10 millones pero bueno y ya estamos siendo bastante generosos que es el presupuesto total del club entonces bueno estaríamos considerando jugadores con un presupuesto más inferior y el proceso en esta tarea de encontrar estos jugadores más similares a Jury pues es calcular ese porcentaje de similitud entre Jury y el resto de delanteros de las cinco grandes ligas así como de estos dos futbolistas que hemos obtenido de la primera herramienta y lo que obtenemos en el siguiente análisis es que estos dos futbolistas que obteníamos a partir de estas ponderaciones basándonos en el estilo de juego de la sociedad deportiva bonzadina también buscando qué es lo que necesitamos nosotros para mejorar para quién sabe si aspirar a esos puestos de playoff pues son estos dos futbolistas los que están teniendo un rendimiento más similar a Jury tenemos porcentajes muy altos del 70% del 68% entonces pues bueno de esta forma es muy interesante observar como de diferentes formas de diferentes herramientas de diferentes procesos el dato nos dice oye cuidado que estos dos futbolistas podrían tener un rendimiento muy destacado en la ponferradina y para sustituir porque son jóvenes talentos que podrían hacer carrera en la ponferradina cuando Jury obtenga un papel más secundario además en el gráfico pues podemos ver como comentábamos anteriormente en el gráfico de Swartplot los colores distribuidos por percentiles observar en qué métricas cada futbolista pues destaca más entonces como vemos a continuación gráfico de Swartplot con la muestra que comentábamos anteriormente delantero sub 23 con un valor de mercado fijo con un filtro de valor de mercado también con un filtro de partidos jugados los representamos en cada una de las métricas de análisis coloreamos cada jugador por el percentil que ocupa dentro de toda la muestra y situamos en cada uno de los gráficos tanto a Jury como a Bel Ruiz como a Jury y podemos ver en primer lugar contextualizar a estos futbolistas dentro de toda la muestra que es importante ver estos futbolistas en qué métricas están destacando con respecto al total pero también observar eso que hemos visto en cuanto a los números y de verdad son tan similares como podemos ver puntos muy juntos en cada una de las métricas y así como en qué métricas qué jugador está destacando sobre los otros pues observamos en qué métricas Jury pues destaca en términos de eficacia de cada puerta Jury no está a veces con Jury Jury igual nos confundimos con los nombres pero bueno Jury este año no está teniendo una eficacia de cada puerta muy destacada en el caso de Jury que en la liga croata sí que lo está teniendo y el gráfico de radar es lo que nos permite plasmar el radar o el polígono que construyen cada uno de los futbolistas y ver en qué destaca cada uno de ellos bueno pues hasta aquí sería nuestra nuestra primera parte de esta de esta Open Class y bueno no sé si Pablo quiere añadir algo más si no dejamos paso a los compañeros Miguel Ángel y Alberto vamos a dar paso ya a Miguel Ángel que se van a encargar de explicar toda la parte de venting y esa extracción de los datos y las posibilidades que nos dan en forma de visualización para poder establecer conclusiones óptimas entonces ya doy paso directo a Miguel Ángel doy paso directo a Albert para que ellos mismos se presenten que cuenten un poco quiénes son cuáles son sus funciones y ya directamente que se metan en Faina adelante chicos muy buenas a todos bueno mi nombre es Alberto analista profesional como comentaba Pablo al principio y así como experiencia hace unas temporadas estuve en el Club Deportivo San Félix que es un club filial del Madagruz de Fútbol y la temporada pasada estuve de analista técnico táctico en el Sevilla Fútbol Club y poco a poco al final como analista técnico táctico tienes que ir adaptándote a los nuevos tiempos como hablábamos al principio de ellos y bueno ya cada vez pues el dato más instaurado en esos análisis pero sin olvidarnos al final de los ojo clínico y de contrastar esa información que a día de hoy nos va a dar los datos y ahora bueno doy paso a Miguel Ángel para que se presente y ya entramos de lleno en el evento bueno buenas tardes primero de todo agradecer a Pablo y a todo el claustro profesor es la confianza yo soy Miguel Ángel Muñoz actualmente analista técnico táctico y junto comparto con datos del Wafford actualmente equipo de championship como experiencia he estado en Valencia en el primer equipo dos temporadas y antiguamente en la Citarragona en segunda división decir que he siempre sido analista técnico táctico y soy antiguo alumno ahora del experto del modelo juego y ahora pues bueno tengo la suerte de contar aquí con un departamento de datos con lo que colaboro con ellos y bueno ya mediante este experto pues ya tengo una capacidad de poder opinar y participar en el trabajo con ellos día a día ahora Alberto os contará un poco en principio el proceso en el que en el que vamos a explicar y luego ahora vamos explicando paso a paso bien pues lo de la exportación del eventi para llegar a esa imagen no en concreto sobre todo cuando vamos a centrarnos en concreto ahora en un eventi sobre como en este caso el club deportivo mirandés ha anotado sus goles en este caso son 29 los que llevan la temporada pero previamente el procedimiento o el proceso que tenemos que hacer para obtener esa información esas imágenes pues son a través de las herramientas de scouting que nos ofrece la tecnología y en este caso las pioneras como el White Town o Insta y en este caso pues MediaQuash que es la la plataforma que usan los clubes profesionales de la liga de fútbol y en la que te da muchísima información y ese tratamiento de imágenes incluso con esas cámaras tácticas que bueno pues en las otras plataformas como White Town o Insta no está después pasamos a esa creación del proyecto podemos hacer una observación en tiempo real sin tener esa fuente de vídeo o desde un archivo que tengamos nosotros que hayamos grabado incluso con nuestra cámara propia con este software en este caso Nas Sports pues podemos ofrecer la oportunidad de tanto analistas técnicos tácticos a nivel profesional como analistas que estén en fútbol base que puedan tener acceso a esa plataforma con un simple smartphone puedan grabar y después obtener ese tipo de datos a través del eventing que vamos a realizar ahora y sobre todo que no penséis que ya por no tener esas plataformas no podéis hacer vuestro propio análisis o exportar vuestros propios datos por esas herramientas si quieres pasamos a la siguiente diapositiva Pablo bien aquí veréis como usar esa botonera podemos usar nosotros mismos a través del software usarla a la forma que nosotros queramos como podemos exponerla como podemos trabajar con ella y ya cada uno al final tiene que crearse su propia guía su propio libro en este caso para poder utilizar la botonera que más cómoda se sienta con la que pueda elaborar ese eventing y lo pueda trabajar de manera más directa y más concreta como podéis ver ahí tenéis dos diferentes una en este caso que es la que vamos a visualizar ahora que es una en concreto para la exportación de datos a nivel de gol este sirve sobre todo mucho para la finalización de a los entrenadores de porteros para esas finalizaciones de los delanteros o en este caso para estudiar la cena de balón parado en las que son más efectivas en las que han marcado muchísimos goles y trabajar durante la semana con toda esa información para después llevarla al verde en este caso los entrenamientos y poder pues trabajar para que debilitar en este caso las fortalezas del rival y después pues como comentaba desde el mismo NAC Sport se puede hacer una elaboración de gráficos con ese traqueo de la botonera como podemos trabajar con ella y a partir de ella tener una primera fuente de información en la que te nos dará esos datos una vez hecho todo ese venting en ese proceso como comentaba la ventaja de las plataformas en este caso de Wisecout y Insta es que están todos esos goles a nivel profesional de que podamos obtener en un solo un par de clics obtener todos los goles de en este caso de cualquier equipo que esté ahora mismo en categorías de primera segunda segunda B hablo a nivel de España pero a nivel mundial son plataformas muy potentes en las que podemos tener esa información y a partir de ahí pues poder trabajar con ellas si quieres ya pasamos a la a la última y nos metemos de lleno en el evento luego una vez que tengamos toda esa información todos hayamos hecho ese tracking previo a a exportar todo lo que eso a Excel o a blog o incluso después podemos presentarlo en un powerpoint exportar ese xml en la presentación que tengamos ya una vez que hayamos hecho todo ese proceso pero tenemos que tener en cuenta sobre todo atinar muy bien y atento a los pasos en la botonera porque muchas veces en este caso el software de Nage Sport puede a veces limitarnos o a tener errores en Excel y después poder ordenarlo y poder darle una forma para que esa visualización de datos que ese bruto que nos da directamente con un xml poder presentarlo de una manera más visual y que llame más la atención incluso no solamente al cuerpo técnico sino que algún jugador o un perfil en concreto que se interese por esa información de cara a la semana o de cara al rival que se va enfrentando en este caso sobre todo cuando hablamos de la finalización de los goles como marcan el rival pues normalmente portero defensa en este caso sobre todo por ver cómo marcan los golos o centrocampista si es un equipo que anota mucho goles contraataques porque son transiciones un equipo que hace transiciones muy rápidas para recuperar en campo rival hay muchas muchos eventos durante el partido en el que podemos trabajarlo para poder llevar esa información si quieres Pablo ya pasamos comparto yo la pantalla y pasamos ya os dejo Miguel Ángel que le va a ir comentando vale comparto ya bueno lo primero de todo voy diciendo ya es decir yo creo que como punto de partida es decir es verdad que la obtención del vídeo pues depende de cada uno de los recursos que tengas de grabación propia como ha dicho Albert a posible descarga de cualquier plataforma y creo antes de empezar Albert lo importante creo que previamente es tener una botonera adaptada a lo que vamos a buscar si es un análisis de rival si es un análisis de equipo propio en este caso si es un análisis de finalización o de anotación de goles pues tener ya unos descriptores o una una serie de botonera que se adapte a la información que vamos a querer buscar para previamente o después analizar eso es como punto de partida a todo a todo análisis ahora veremos un poco el caso de eventing la elaboración de proyecto dentro de NAC Sport vale y ya le puedes dar si quieres Albert al reproductor en este caso pues vemos la defensa de corner del mirandés como bueno la defensa de corner de crecite en este caso qué podríamos poner tipo de corner que es corner abierto corner cerrado zona de zona de remate quién remata si es de primer contacto si no pues bueno diferentes tipos de descriptores para tener obtener una información de qué de la forma de gol que ha conseguido en este caso el mirandés ¿no? a partir de ahí si quieres avanzar ya al siguiente Albert tipología de gol que marca jugada elaborada centro la centro lateral en este caso es remate de cabeza más información que podrías tener pues jugadores dentro del área en zona en momento de centro lateral zona en el de remate en la que en la que se produce el gol si es de primer contacto en este caso si es de cabeza o si es de pie pues bueno diferentes descriptores dentro de que la base sería juego juego elaborado ataque elaborado centro lateral más descriptores en función de la información que queramos profundizar para luego poder obtener un análisis más detallado en cuanto a la elaboración de datos después ¿no? aquí pues vemos otro caso de falta lejana lateral en primer contacto de pie zona de remate de punto de penalti bueno pues diferentes diferentes ítems o descriptores que luego veremos más adelante cómo nos dan cierta información de cómo se han dado esos goles Albert así que avanzamos Albert si quieres añadir algo perfectamente bueno lo que comentabas en ese sentido sobre todo lo que lo que nos da esto es son muchas en tan poco en pocos segundos ¿no? pues conocer mucho a esos rivales no solamente a los delanteros ¿no? en este caso el Miranda es un equipo que anota bastantes goles o que genera bastantes situaciones de peligro a nivel de la acción a balón parado ¿no? y en este caso en segunda división que el porcentaje de esos goles es muy alto pues cómo esas referencias no solamente delanteros sino centrales o segundas jugadas que se puedan que se puedan generar ¿no? y ahí nosotros mismos en esa en ese videoanálisis que estamos viendo cómo en el eventing podemos sacar esa información para después el análisis que podemos proyectar tanto escrito como a nivel de a nivel visual ¿no? pues tener ya esa información en el momento que estamos pues haciendo ese tracking del eventing y poder como decía tú Miguel Ángel poder trabajar con ello ¿no? y lo que como también comentaba es el el poder trabajar nosotros cada uno con nuestra plantilla ¿no? porque podemos hacerla más extensa más corta sobre todo que nos sintamos cómodos con ella para que por ahora de taggear con ella no nos sea muy dificultoso ¿no? al principio pues bueno tiene un proceso de desarrollo de todo ello ¿no? pero luego es algo que a la larga vamos a agradecer para poder optimizar los análisis ¿no? así es y como tú dices pues bueno yo creo que la obtención y el análisis de este tipo de datos previamente te puede dar una cierta información o punto de partida de análisis de por ejemplo en este caso de la forma de anotar del mirandés o si luego lo vas a analizar posteriormente una vez lo hayas visto puede confirmar o no tus sensaciones o las que he podido analizar antes mediante el vídeo ¿no? en este caso lo que acabas de taggear ahora sería una una contra en el campo rival con en este caso pues cero pases de robo y finalización tiro de fuera al área con pie derecho ¿no? podría ser una opción de taggeo con descriptores de este gol del mirandés y sobre todo es algo que después a la larga vas viendo más goles en este caso del mirandés y anotan muchos goles en ese tipo de transiciones recuperación en campo rival atacan muy hacen una buena presión en campo rival y finaliza bastante bien pues en corto corto espacio de tiempo ¿no? y te da pues esa información de que hay que tener mucho cuidado pues a la hora de en un carril central que reciba el pivote en este caso esté muy atento porque la presión es agresiva y una pérdida en esa zona con el mirandés te puede costar pues un gol como le ha costado el Girona perfectamente bueno y en este caso pues ya por acabar como última visualización Albert pues de penalti lanzador zona de lanzamiento bueno pie etc ¿vale? incluso lo que hemos comentado también por ejemplo es si es gol que abre marcador que no abre marcador si es segundo gol pues bueno ya te explica también te puede explicar un poco la dinámica de goles en función del momento de partido de ese equipo ¿no? sí y sobre todo esto más de cara pues al al portero al entrenador de portero ¿no? que él sepa más o menos también la situación en la que se encuentra ¿no? no es lo mismo que a lo mejor hayan notado el gol con un 1-0 a favor no tienes la presión de que sea un minuto 85 estés jugándote pues ganar o perder ese partido con un 0-0 pues puedas empatar y bueno también tener en esa contextualización del dato pues ampliar la información a nivel escrito o a nivel en el momento que le estés enseñando al cuerpo técnico o al portero pues explicar un poco en el momento que se encuentra la situación para ver cuál es su lado de seguridad ¿no? porque muchas veces los lanzadores cambian según el momento de partido y tienen siempre casi siempre tienen un lado de seguridad para poder ejecutar el lanzamiento y bueno proyectar la técnica ¿no? a nivel técnico también pues un poco todo como ejecuta y al final son pequeños detalles que quizás hace un tiempo o hace unos años no le he dado la importancia que deberíamos pero a día de hoy yo creo que es algo que tenemos que tener muy bien en cuenta así es la competición cada vez están más reñidas y dan detalle muchas veces es lo que te marca la diferencia si quieres al ver pasamos ya al siguiente paso de que una vez ya tenemos el proyecto elaborado ¿os sale en la pantalla? eso sería contextualización del dato ¿verdad? sí una vez que todo se ha hecho todo ese taqueo de eventing de todo lo que hemos podido sacar de esos datos que durante pues en este caso son 29 goles proyectamos esa información de forma visual para poder presentarse al cuerpo técnico en este caso como hemos comentado específico el entrenador de portero que quiera necesite en ese momento pues sobre todo a nivel de lanzamiento de penalti o quiera saber cómo finaliza se puede ampliar muchísimo porque muchas veces aunque no acaben en gol pues quiere saber los 5 delanteros que tiene ese equipo o estos jugadores de banda cómo finalizan pero en este caso no hemos centrado ahí y bueno en este caso el club deportivo milandés tiene anotado 29 goles pues ha anotado 14 14 goles en ataque directo 14 goles en contraataque perdón otros 2 goles en ataque directo y en ataque combinativo 1 después amplia ventaja abre marcador o empata vemos que es un equipo que muy pocas veces recorta el resultado en este caso en toda la competición nunca pues ha tenido que ha ido por debajo del marcador si no ha anotado en ese partido en concreto o ha perdido si ha perdido pues en este caso no anota ningún gol en los 90 minutos y después tenemos la zona de portería por donde entra en este caso los goles como veis en la plantilla estaban separados en 9 en 9 fases diferentes y vemos pues que normalmente su delantero defensa los que han anotado goles pues en su porcentaje mayor está tanto abajo izquierda de la portería como abajo derecha eso es un dato de información que nos puede dar a la hora incluso del entrenador de portero que preparan la semana para que esté atento el portero en diferentes lanzamientos que pueda que pueda ejecutarlo de esa manera ¿no? después algo que nos bueno un dato para pasa la anterior Pablo la anterior la anterior la anterior la anterior la forma en la que marcan sus goles pues en este caso el tramo que suele marcar pues de 1-15 te da el dato de que es un equipo que en los primeros minutos no solamente ya solo en los primeros minutos sino del 1 al 30 un equipo que suele anotar más sus goles pero hay que tener en cuenta que durante todos los partidos todo el tramo de 90 minutos no hay una diferencia clara si hay en el 31-45 algo más de un equipo que no ha anotado tantos goles pero normalmente lo normal en competición de otros equipos es tener en cuenta que hay tramos en los que suelen apretar un poquito más y en este caso el miandés ya te da la información de que ha marcado aunque sea un gol más pero en el tramo final es donde ha anotado muchos más goles y pasamos si quieres ya a la última si quieres comentar algo Miguel Ángel no bueno yo lo que tú dices luego aparte yo creo que viene perfecto al tema del título de la diapositiva creo que es importante la contextualización del dato y del eventing como como estás diciendo ahora es importante el dato colaborarlo tanto con el vídeo el vídeo colaborarlo con el dato ¿vale? confirmar sensaciones obtener como punto de partida previa ese dato para luego mediante el videoanálisis poder corroborar todos los datos que estamos dando y los que hemos sacado desde nuestro taggeo y el eventing en este caso del mirandés ¿no? Exacto eso es entonces pues comprobamos al final también un dato a tener en cuenta los goles a balón parado en su porcentaje comparado con el total es un porcentaje bastante alto ¿dónde destaca más a balón parado? en este caso ha sido más efectivo en saques de esquina falta frontal no ha notado ningún tipo de gol cuando ha notado ha sido falta dejada o falta o falta escorada ¿no? en este caso y luego como podemos tener en cuenta también con equipo que aunque sea un solo gol en saques de banda tiene bastante peligro porque tienen buenos lanzadores tanto en la izquierda como en la derecha que pueden generarte incluso desde mitad de campo un lanzamiento en el que no acabe en gol pero sí una situación de peligro dentro del área y algo a tener en cuenta también pues un equipo que en cualquier momento te pueda anotar un gol a balón parado ¿no? en segunda división al final es un dato un porcentaje muy alto en el que hay que trabajar mucho ¿no? y bueno Miguel Ángel en Inglaterra se está dando cuenta también cada vez que hay el balón parado los balones en este caso el juego directo es algo algo muy de ida y vuelta y en el que con un 2-0 no te puedes conformar tienes que anotar más goles ¿no? que en este caso para poder estar tranquilo porque el balón parado en Inglaterra es algo algo que puede ganar partidos ¿no? como decías Albert es decir yo por ejemplo en esta liga me he dado cuenta de la importancia y aparte ya los clubes a la hora de scouting es un dato que tienen en cuenta es el lanzamiento de saque de banda todos los equipos o la mayoría de equipos tienen especialistas en lanzadores de saque de banda un saque de banda en último tercio para ellos es un es un córner entre comillas ¿no? ellos suben centrales ya tienen posicionalmente una estrategia para para generar ocasiones de de peligro y dentro de la plantilla tienen dos tres jugadores que que ya tienes esa esa especialidad ¿no? eso es positivo y bueno al final es algo aquí en Malaga lo teníamos con con Luis Hernández y era pues cada balón iba colgado y bueno era algo que los equipos sabían y que los trabajaban durante la semana porque algún gol que otro el Malaga pues ocasionó un género a través de de ese tipo de acción y por nuestra parte Pablo ya si quieres damos paso a a los compañeros los alumnos que están por ahí sí a ver la idea la idea un poco vale ahora que hemos terminado la edición vale que hemos terminado la edición del experto ahí tenéis los 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 twitter vale las redes sociales principales de cada uno de nosotros vale tanto la la de Javi como la de Albert como la de Miguel del Ángel como la mía y ahí tenéis un poco pues todo el claustro que componemos realmente el experto y que realmente bueno pues toda la gente que veis ahí está detrás de todo lo que habéis visto hoy no entonces bueno pues no me gustaría olvidarme de de ellos entonces bueno ahora vamos a concluir lo que es la lo que es esta open class dando protagonismo a los que realmente dan sentido a esto que sois vosotros y en este caso bueno pues os van a presentar los mejores trabajos fin de experto pues una serie de alumnos que han cursado con nosotros esta edición entonces os voy a ir citando vale chicos estaros atentos va a empezar Laureano vale entonces Laureano si quieres puedes compartir pantalla tienes vía libre preséntate si quieres un poco da tu opinión un poco sobre el curso la idea que tuviste del trabajo vale tienes tiempo no te preocupes vale son las 8 menos 10 vale entonces tranquilo vale venga adelante buenas tardes a todos a todos los presentes que nos están viendo desde casa y por supuesto a todos los que estáis presentes aquí docentes del experto primero que nada pues agradecer al Sportata Campus por la invitación y bueno por contar un poco pues yo soy alumno bueno he sido alumno ya de este programa ya finalizado no tengo experiencia laboral como tal pero bueno en ello estamos y bueno decir sobre todo del curso pues que antes de entrar no tenía esa percepción analítica que están aportando a día de hoy muchos de los clubes de fútbol tampoco me despertaba esa pasión que podía o que ahora sí me ha despertado y bueno la verdad que la experiencia ha sido genial el material que nos han compartido y sobre todo la experiencia el conocimiento y el aprendizaje pues ha sido brutal y bueno la verdad que también la calidad humana y profesional del claustro docente que además ahora pues habéis mejorado para la segunda edición pues vale muchísimo a la pena sin más demora pues paso a presentar mi proyecto de final de experto bueno a ver si se comparte ok bueno pues como decía buenas tardes a todos y bienvenidos a esta open class soy Laureano Mea alumno de este programa y bueno voy a presentar mi proyecto de final de experto que está basado pues en la en la creación de una herramienta de datos para cantera esta será la estructura que seguiremos comenzando por una por una breve introducción como todos sabemos en el mundo del fútbol profesional existen multitud de proveedores de datos que ya hemos ido mencionando durante toda la open class como son estas que aparecen aquí ayudan a los clubes a las direcciones deportivas y a los staff técnicos a tomar las mejores decisiones posibles con la mayor información pero y qué es lo que pasa con los grandes olvidados que es lo que me ha motivado a realizar este trabajo el fútbol base si realmente existen datos para ello la respuesta evidentemente es no y es debido pues a una falta de recursos humanos y materiales entre otras a lo que han estado comentando los ponentes de la presente open class a esa subjetividad que aporta la visión cualitativa que da los humanos a ese digamos scouting tradicional en contraste con la objetividad que nos aportan los datos hoy en día pues es lo que lo que aquí llamo un poco el método y tratar de mezclar esas dos cosas para obtener las mejores conclusiones de ahí lanzo el principal objetivo la principal pregunta de mi proyecto de final de experto que es la siguiente ¿es posible crear una herramienta de datos que nos permita recogerlo de cualquier partido a coste cero y así poder ayudar a potenciar el nivel de los jugadores de un club de fútbol base? bueno pues la mejor manera de explicarlo quizás sea a través de este vídeo donde bueno recomiendo que pongáis alto el volumen por si a lo mejor se pueda escuchar un poco bajo aquí una posible respuesta esta es una herramienta de datos que he creado la cual es totalmente personalizable pero que en este caso se confunda en una parte de análisis macro colectivo y otra parte de análisis micro o individual dentro de la primera tenemos tres opciones realizar un nuevo análisis estadístico y nos coge el siguiente contra datos de un equipo a través de dos plantillas la plantilla A que funciona insertando un vídeo al partido grabado debajo tenemos las métricas que previamente hemos diseñado y conformado viendo lo que sucede pues seleccionamos lo que queremos contabilizar un pase aquí nos indica donde recogerlo y revisarlo sobre el botón nos va a recoger un pase dos pases y así sucesivamente y todas las métricas lo mismo sucede con la plantilla B que es igual a diferencia del programa visual y dinámica que tenemos todo al alcance simultáneamente los datos se van volcando en esta otra pestaña y además una vez hemos terminado el análisis podemos ver una pequeña imagen de un masivo del equipo en el partido en estas métricas se aparecen en el data chat que lógicamente también se puede ir cambiando otra de las opciones que nos ofrece pues recoger los datos pero esta vez situándolos en las diferentes zonas del campo en donde se va a producir aquí podemos ir añadiendo todos los campogramos que queramos revisando los clics sobre los que queremos analizar aquí va a saber cómo funciona por decir en el video hemos visto que nuestro equipo ha realizado dos disparos desde esta zona del campo vemos cómo automáticamente cambiar el color esto va a depender pues lógicamente de la magnética del canal de sangre el número que se introduzca dentro de la cuadrícula que nos sirve para ver cuáles son las zonas del campo que son más fuertes o más técnicas por último tendríamos la base de datos macro que es el histórico de los compartidos que hemos recogido con el sumatorio total los datos promediados por 90 y una herramienta muy útil como la progresión una gráfica donde vemos cómo ha atendido el equipo con nada por nada en las diferentes técnicas esto lógicamente puede cambiarse y pueden añadirse más métricas al mismo tiempo y en la parte micro tendríamos tres opciones como análisis estadístico que puede ser individual realizando click por los jugadores de la plantilla o los jugadores de la plantilla que queremos analizar ahí va hasta él aquí tenemos submétrica y ponemos el vídeo y vamos procediendo 21 pases realizamos click en base y suma 22 tenemos dos opciones ir a su perfil individual o volver arriba para ir hacia otro jugador y después tenemos la opción simultánea en la que se inserta un vídeo del cambio grabado y por ejemplo queremos contabilizar una acción desde zoom al mismo tiempo una acción de lucas en la fase ofensiva vemos automáticamente aquí nos limpia cuáles son las métricas para esos jugadores en esa fase de juego que nos tenemos que ir mutilando vemos como aquí nos indica donde contabilizar para cada uno de ellos ahora donde se pueden ver estos datos y donde se vuelcan empezando click sobre el elemento micro vemos como indicar donde se van volcando y no ser consultados en cualquier momento después tendríamos el perfil de plantilla en el que nos aparecen los jugadores de la misma y realizando click sobre el que queremos lo que indica su perfil tenemos pues una ficha técnica de contacto del jugador una valoración del cuerpo técnico que le ha decidido el cuerpo técnico del jugador porque aporta un 5 sobre 10 en términos de tiro vemos como automáticamente el cambio después tendríamos las entidades acumuladas los promedios por 90 el histórico de partidos que hemos ido recogiendo una zona de comentario el radar chart donde vemos las métricas del jugador por 90 entonces conforme vayamos añadiendo click debajo también van a ir cambiando aquí y por último la progresión que al igual que hacemos en la parte de macro porque lo tenemos para poder ir viendo como es la progresión del jugador si es funcionado si es tan cálido si por el contrario o es ampeorado y por último tendríamos la base de datos micro que es una base de datos individual pero colectiva de todos los jugadores donde se encuentran los datos por momento entonces conforme vayamos añadiendo los perfiles individuales de cada uno que vayan cambiando también se irán cambiando para poder llevar a cabo el siguiente paso que es el análisis bueno uniendo también un poco con lo que han comentado Albert y Miguel Ángel es muy similar a por ejemplo la herramienta que han presentado como es Natchport por lo tanto el procedimiento una vez obtienes el dato es el mismo volcar esas bases de datos en terceros programas que nos ayuden a realizar análisis más profundos y más gráficos con todo ello pues podemos concluir que bueno en primer lugar la respuesta la principal pregunta de este trabajo pues es sí podemos crear una herramienta de datos a coste cero que nos permita añadir un valor bastante importante a partir de ahí es una oportunidad de crear algo muy útil pero a la vez sí bueno muy sencillo y a la vez muy útil sin necesidad de ningún tipo de inversión económica que quizás sea uno de los aspectos que más prima por otro lado con esto estamos dando acceso a clubes del fútbol base clubes más modestos que tengan acceso al dato y por tanto poder así potenciar a todos sus activos de la misma manera de esta manera pues estamos llevando el dato hasta la base dotándola un poquito de mayor profesionalidad a todos aquellos clubes que lo utilicen como bien también se puede observar la herramienta pues presenta también limitaciones tecnológicas ya que no es un software como tal y pues no puede tener las mismas soluciones que otros de sus competidores al mismo tiempo los recursos materiales que se necesitan pues son un ordenador y un dispositivo que sea capaz de grabar que puede ser incluso hasta un teléfono móvil no tiene por qué ser una cámara a partir de ahí el usuario que vaya a manejar esta herramienta pues no va a necesitar de unos conocimientos informáticos avanzados más allá de lo común es aplicable por supuesto a cualquier contexto a cualquier club y sobre todo personalizable 100% como bien he comentado al principio pues también es necesario volcar esas bases de datos en otros programas como por ejemplo Tablo podría ser uno de ellos para poder llevar a cabo esos análisis y esas interpretaciones que nos permitan extraer las mejores conclusiones posibles a su vez sería muy útil si por ejemplo varios equipos de una misma liga o de una misma competición pues lo utilizan y lo ponen en común en línea pues de esta manera vamos a poder tener acceso a los datos de todos y así pues podemos situar a nuestro equipo a nuestros jugadores dentro de su entorno competitivo que al final pues va a ser mucho más objetivo que los datos de un equipo solo para el análisis propio al mismo tiempo la herramienta pues es bastante rápida y ágil a la hora de recoger los datos obviamente no en comparación con una que utiliza inteligencia artificial pero por tanto pues tiene ese margen ese margen de mejora y por último pues con la herramienta que hemos presentado pues ayudamos a los clubes y a los cuerpos técnicos del club o el base a tener una información pues mucho más mucho más grande mucho más global mucho más objetiva por supuesto para que puedan tomar pues las mejores decisiones posibles tanto para el club como para los principales protagonistas que al final pues son los futbolistas con todo ello pues muchísimas gracias por su atención y si les quedara alguna duda o desearán ver más en profundidad de la herramienta pues pueden contactarme a través del correo electrónico teléfono o linkedin y bueno pues espero que les haya parecido interesante muchísimas gracias muchas gracias Laureano por la presentación de tu trabajo la verdad que es una maravilla y por eso has tenido la oportunidad de presentarlo ¿no? vamos ahora con César César puedes compartir pantalla perfecto Pablo muchas gracias voy a compartir pantalla a ti adelante bueno primero que nada darle muchas gracias por estar presente en esta open class y darles la bienvenida a lo que es la presentación de mi proyecto final de experto antes que nada me presento soy César Alonso López y enfoqué este proyecto fin de experto principalmente a lo que es el uso del big data en el scouting para enfocarlo particularmente a las elecciones nacionales empezando con lo que es la estructura del trabajo en general conlleva primero un contexto general en el que presentamos lo que es la situación actual de la selección chilena posteriormente presentamos con el uso del big data lo que es un análisis de su entorno competitivo y un pequeño estudio de su modelo de juego a nivel macro en comparativa con lo que son sus competencias que son las selecciones sudamericanas en las clasificatorias rumbo al mundial de Qatar para luego pasar a la detección del talento local en base a ciertos filtros que comentaremos a continuación y terminaremos con lo que es con la formación del once ideal de los jugadores elegidos a nivel de la situación de la selección chilena de fútbol actualmente tiene está pasando por un momento de incertidumbre lo podríamos clasificar ya que se encuentra en plena renovación y en plena contratación de su nuevo técnico como lo es Martín Lazarte y reemplazaron a su anterior técnico el colombiano Reinaldo Rueda a nivel de las clasificatorias es un conjunto que se encuentra a dos posiciones de lo que es el último cupo para repechaje para el mundial de Qatar 2022 con pocas fechas actualmente es una selección que se encuentra bien en un buen estado en algunas métricas como lo son el caso de las interceptaciones o el número de pases completados y se encuentra rindiendo de una mala manera se podría calificar en lo que es el número de remates al arco y el número también de remates a puerta sus dos máximas figuras son los que completan actualmente como sus máximos goleadores pasando lo que es el análisis del entorno competitivo podemos encontrar que la selección chilena a la hora de su modelo de juego lo conlleva como un modelo de juego con un estilo presionante y una presión también intensa en grandes alturas del campo convirtiéndose la segunda selección nacional con el menor PPA o la intensidad del presion en 90 en términos negativos de la segunda selección nacional con menos tiros interceptados en lo que son las clasificatorias actualmente la cuarta selección que más pases completa en 90 minutos certificando su estilo de juego combinativo con su ex entrenador y a su vez también de manera negativa es la peor selección nacional en cuanto a regates en 90 y el segundo peor porcentaje de éxito pasando lo que es con la detección de talento local encontramos que encontramos talento local principalmente sub 25 y obviamente nacido en Chile empezando con lo que es la portería entramos con Zacarías López el mejor portero sub 25 del campeonato nacional destacándose en sus métricas de goles evitados en 90 destacándose también en la relación que tienen sus goles recibidos con los goles que se le esperaban que se le esperaban que le marcasen y también es el mejor portero en cuanto a pases cortos y medios en 90 y con el mejor porcentaje de éxito de toda la muestra pasando a la saga central encontramos a dos grandes promesas a Tomás Galdámez de un perfil zurdo y muy interesante teniendo su rendimiento en un equipo que básicamente es de estilo de juego combinativo se destaca por su gran número de dobles defensivos y teniendo el quinto mejor porcentaje de éxito Daniel González en su haber tiene su rendimiento en lo que es en el Santiago Wanderers un equipo de una mayor tendencia defensiva y una mayor tendencia a un juego directo pero tiene grandes números en duelos defensivos con el mejor porcentaje de éxito en toda la liga y también el sexto que más pases cortos medios y tienes con un gran porcentaje de éxito y Tomás Galdámez también se destaca en esta métrica entre muchas otras en lo que es la detección de talento en el lateral izquierdo tenemos a la ya conocida promesa de Cristian Cuevas destacándose tanto en las carreras en progresión que son las llegadas a línea de fondo y en sus duelos ofensivos y siendo el tercer mejor porcentaje de éxito Bayron Nieto por su parte en deportes Antofagasta un club mucho más modesto se destaca en lo que son los centros y en su porcentaje de éxito y en su porcentaje de completación en lo que son sus duelos ofensivos pasando al doble pivote tenemos un doble pivote con un perfil por un lado un poco más defensivo y otro un perfil un poco más defensivo tenemos a Ignacio Saavedra completando el perfil defensivo jugador de la Universidad de la Católica completando una de las mejores estadísticas en cuanto a pases cortos y medios y porcentaje de éxito y destacándose también en sus duelos defensivos y el porcentaje de completación de ellos y por su parte Víctor Méndez de Unión Española un perfil un poco más ofensivo destacándose en pases cortos y medios y también su producción en lo que son pases progresivos y pases en el último tercio entre muchas más métricas que se estudiaron en el caso de la media punta encontramos a Brian Carballo un jugador que se destacó esta temporada al jugar seguido en Universidad de Concepción destacándose como el media punta que mejores números tenían pases cortos y medios y el mayor porcentaje de éxito teniendo grandes producciones en lo que son pases al área de penalti en el último tercio completando la posición de media punta como el que mayor regates tiene y el mejor porcentaje de éxito y el segundo que más produce asistencias por 90 en todo el campeonato chileno en esta muestra a nivel de extremos derechos y extremos izquierdos en el extremo derecho encontramos a una de las mayores joyas de la actualidad del fútbol chileno y del último campeonato nacional como lo es Carlos Palacios destacándose ampliamente en duelos ofensivos su porcentaje de éxito destacándose también en la diferenciación en la cantidad de goles que marcó con respecto a la cantidad de goles que se le esperaba y también a lo que es la producción de sus pases en el último tercio teniendo también el segundo mejor porcentaje de éxito por su parte Fritz compañero también de su equipo se destacaba por lo que son sus ataques en profundidad y sus pases al área de penalti entre otras muchas más métricas terminando con lo que es la punta de ataque tenemos a Jason Vargas también una ya conocida promesa del fútbol chileno que ha pasado por otras ligas sudamericanas se destaca como el mejor delantero sub-25 ya que es el que más goles ha marcado y el que más diferencia tiene con sus goles esperados el que mayor remate aporta el tercer el tercero que mayor remate aporta tiene y el que más remate en 90 acumula el mejor en cuanto a pases cortos y medios y su porcentaje de éxito y también muy interesante estas métricas en su posición que es el que más produce asistencias en 90 minutos dentro del fútbol chileno en su posición en particular y en el que más jugadas clave produce en 90 minutos para ir terminando lo que es esta presentación esta es lo que es la formación del once ideal que se basó en la formación más utilizada por la selección chilena en los últimos partidos de las clasificatorias con Zacarías López en el arco Cuevas y Bayron Nieto completando los laterales y completando la saga central con Galdames y González Savera y Méndez en el doble pivote Carballo en lo que es la maya punta Palacios en el extremo derecho y Fritz en el extremo izquierdo y Jason Vargas completando la punta de ataque sin más y para dar por finalizada esta presentación darle muchas gracias a todos los presentes en esta Open Class y también dejar la disponibilidad a compartir este trabajo ya sea en un formato de Word o PDF para que lo puedan ver en mayor profundidad si es de su gusto muchísimas gracias muchas gracias César ahora le toca a Yune a ver si Yune ya puedes compartir pantalla hola que tal hola Yune que tal todo tuyo vale lo vemos sí vale lo primero agradeceros la oportunidad por dejarme presentar aquí mi proyecto que es un honor la verdad y bueno nada deciros que eso que yo soy Yune y que soy estudiante bueno he sido estudiante este experto y que la verdad que me ha sorprendido muy positivamente y ahora soy mucho más fan de los datos de lo que era antes que no conocía muy bien este mundillo pero la verdad que es súper interesante y es una gozada y bueno nada en poquito tiempo explicaros un poco mi proyecto que se basa un poco en el en el análisis de de los espacios que ocupan los equipos en el terreno de juego entonces yo lo que he hecho ha sido un registro mediante el eventi en el que he analizado diferentes situaciones de juego de seis equipos en este caso donde registrando la posición del balón en una situación concreta y registrando la posición de los jugadores en diferentes cuadrantes en el en el lo que sería el campo he sacado un poco conclusiones sobre cómo se posicionan y qué espacios también dejan libres para luego pues poder analizar y ocupar de diferente forma vale yo lo que he hecho ha sido crear el tablero que veis ahí he querido hacerlo de una forma diferente he cogido la idea un poco de un tablero de ajedrez y lo que he hecho ha sido crear 60 cuadrantes donde posicionar tanto el balón como los jugadores de los equipos analizados vale he analizado seis equipos en este caso tres de que tienen un modelo de juego directo y tres que tienen un modelo de juego más combinativo bueno por si hubiera algún tipo de diferencia lo que yo he hecho principalmente ha sido hacer recortes de estos equipos cuatro partidos de cada uno de estos equipos donde he registrado 20 situaciones de ataque posicional y 20 situaciones de defensa posicional he parado el el vídeo en situaciones concretas donde lo que he hecho ha sido seleccionar el cuadrante donde estaba el balón que aquí podemos verlo que está en el bueno en el tablero izquierdo en rojo y he posicionado también al equipo en los cuadrantes que estaban ocupando en esa situación de ataque organizado lo mismo para la defensa organizada que podemos ver en el tablero de la derecha donde el balón igualmente está puesto en rojo y el equipo se ha situado en este caso en los cuadrantes naranjas de esta forma podemos ver que espacios están ocupados en el campo y cuáles nos quedan libres vale yo con estos datos lo que he hecho ha sido bueno meterlos en un éxito y luego meterlos en el tablo y de esta forma puede sacar unos gráficos donde podemos ver más visualmente y más reducidamente cómo se comportan estos equipos tanto en amplitud como en profundidad por ejemplo aquí de ejemplos pongo el levante y el barcelona donde podemos ver aquí a la izquierda la amplitud del bloque en ataque en levante cuando el balón se sitúa en diferentes cuadrantes en la línea en la línea de abajo podemos ver los cuadrantes donde se encuentra el balón y en la gráfica vamos viendo la amplitud que ocupan en el campo en este caso vemos por ejemplo que el levante ocupa en la mayoría de los casos registrados una amplitud total utiliza seis cuadrantes del campo y sí que hay algunos casos en los que bueno pues por diferentes motivos ocupa cinco pero no ha habido ningún registro en el que haya ocupado menos que cinco cuadrantes y luego en el lado derecho podemos ver por ejemplo el comportamiento del barcelona pues que al final es un equipo pues que igual le interesa tener los apoyos un poquito más cercanos y en este caso vemos que no siempre ocupa seis cuadrantes no ocupa siempre la amplitud entera sino que bueno va yendo y viniendo en el caso de otros equipos sí que he visto que bueno que hay algunos incluso por ejemplo el granada que llega hasta los tres cuadrantes en ataque y luego también vemos en la línea de abajo lo mismo pero en la profundidad la profundidad sí que está un poquito más más influenciada por el rival ¿no? por por el caso de la regla de la línea de fuera de juego pero sí que en general en todos los equipos se ha visto el patrón de que obviamente cuando el balón está en campo propio en ataque el equipo está mucho más profundo porque ocupa su campo entero y luego según va avanzando va reduciendo ese espacio que es que va influenciado por la línea del rival hasta el momento en el que ya se acercan a la línea del área rival y entonces gracias a los soportes pues bueno sí que ocupa una profundidad algo mayor aquí podemos ver por ejemplo la diferencia que hay entre los datos registrados de los diferentes equipos yo lo que he hecho ha sido gracias al Excel he metido los datos y he hecho una media de el posicionamiento tanto en amplitud como en profundidad que ocupan los equipos y bueno podemos ver ahí en la gráfica donde he marcado de color verde las situaciones de ataque posicional y en naranja las situaciones de defensa posicional vemos por ejemplo que el levante destaca en profundidad en ataque respecto al resto de equipos es decir que seguramente gracias a las situaciones o decisiones que toma el rival es el equipo al que más profundidad se le permite en los partidos y luego por ejemplo en el lado contrario podemos ver en naranja abajo a la izquierda el Cádiz que vemos que es el equipo que en defensa organizada por ejemplo menos distancia tiene entre sus líneas y con lo cual se va acercando más a esas situaciones en las que solamente ocupa tres cuadrantes más o menos de profundidad un equipo que tiene las líneas un poquito más juntas es una forma diferente de ver cómo los equipos ocupan los espacios y luego aquí he querido visualizar de una forma diferente que en realidad es bastante sencilla en la que he cogido situaciones en las que por ejemplo en este caso el balón estaba en el cuadrante C5 y he marcado con líneas de diferentes colores cómo se posicionaba el equipo tanto en ataque o en defensa en esa situación ahí vemos por ejemplo que cuando el balón está en C5 el levante es el equipo que llega un poquito más lejos el Barcelona por lo contrario en azul es el equipo que queda un poquito más replegado donde en esa situación de juego le está dando más importancia a tener igual soportes por diferentes situaciones o porque eso es el rival está más adelantado o menos y en el lado derecho lo mismo pero en situación defensiva el balón está en el cuadrante C2 y los equipos se sitúan diferente como vemos unos un poco más amplios otros un poco más profundos en esta forma un poquito diferente de verlo creo que es una forma de analizar los espacios que bueno que puede ser interesante sí que creo que hace falta un registro bastante grande para poder hacer para poder sacar conclusiones un poquito más reales y bueno este es un poco el resumen del proyecto que he realizado no sé si alguien tiene cualquier pregunta que no duden en contactar conmigo para que le pueda resolver lo que haga falta así que sin más vale gracias June la verdad que el trabajo es espectacular todo el claustro nos quedamos flipando para que nos entendamos es muy difícil crear crear métricas y además crear métricas desde un evento impropio y seleccionando distintas situaciones y al final terminar en una conclusión como esta que al final no deja de ser una relación de redes y la verdad que es maravillosa entonces bueno pues gracias June gracias a vosotros déjame Pablo un segundo enhorabuena porque no podía hablar en este tiempo entonces pues acabo de ver y me queda un poco sorprendido ha sido impresionante lo que acabo de ver por todo como lo plantea y la elaboración que tiene todo eso así que enhorabuena muchas gracias gracias June venga Adrián puedes compartir tú ahora buena no sé si se escucha bien Adrián se te escucha y se te ve perfectamente voy a compartir la pantalla no sé si se está viendo todo sí se ve todo Adrián vale perfecto ya tengo por aquí en el lado bueno lo primero daros las gracias por esta oportunidad de presentar trabajo vale y después pues aquí te la capo te da reflejo y después pues nada voy a intentar ceñirme un poco al tiempo que teníamos más o menos vale bueno mi nombre es Adrián y voy a comenzar la exposición del trabajo vale de análisis del efecto del calendario competitivo sobre las diferentes variables micotáxicas este va a ser el índice que vamos a seguir vale y comenzamos con la introducción lo primero es contextualizar un poco el análisis de las variables de micotáxicas vale hoy día es bastante habitual verlo en cualquier cuerpo técnico en cualquier disciplina deportiva vale pero esto ha tenido una amplia evolución desde 1910 desde que empezaron los primeros informes en béisbol vale de como se llama la historia de Fullerton vale en 1910 hasta como podemos ver la vida española en 1952 que se entrega el primer trofeo Pichichi vale también en este año se reconoce a los ganadores de hasta el año 1929 es decir que había bastantes registros vale después de destacar dos figuras como la de Charles Reed en los años 50 también que comienza a ser considerado el primer analista en fútbol vale que fue precursor de un cambio en el fútbol inglés vale hacia un estilo de juego más directo esto también va a ser diferente análisis y después Paul Depodecha vale que en los años 2000 lo conoceréis también por la película Moneyball vale que en béisbol comenzó a hacer analíticas avanzadas de diferentes estadísticas para detectar rendimientos de diferentes jugadores después con la llegada de la computación y la informática y demás hubo un cambio de paradigma total hasta lo que estamos hoy día vale después para el trabajo debemos de contextualizar la situación actual que estamos viviendo vale la de la pandemia no voy a comentar nada ya todos estamos sufriendo bastante vale pero nos planteamos que también para el fútbol evidentemente también se habría afectado entonces ¿dónde podría estar afectado el fútbol? pues pensamos que en el calendario vale y en las acciones físico-deportivas entonces lo que vamos a estudiar es un poco las relaciones que que se mantienen el fútbol vale el objetivo vale el principal fue analizar el efecto del calendario sobre diferentes variables técnicos tácticas en las cinco grandes líneas y después comparar entre ellas vale la principal hipótesis que nos planteamos fue que a un menor calendario habría un mayor grado de fatiga y por tanto menos acciones técnicos tácticas también pensamos que los efectos se producirían en mayor medida en aquellos equipos que compitieran a un nivel competitivo más alto que tuvieran mayor nivel competitivo también sobre acciones que fuesen más intensas vale y por último pensamos también que afectaría a aquellos equipos que de los países más afectados por la pandemia la metodología bueno es decir que una investigación no experimental y de tipo cuantitativa vale cogimos a los 98 equipos de las cinco grandes ligas vale y comparamos la temporada 18-19 con la 20-21 no cogimos la temporada 19-20 pues se dio parada de pleno por la pandemia vale entonces cogimos 36 variables vale y la hicimos diferentes análisis estadísticos comparándolas vale aquí explicamos un poco el análisis estadístico empezando por abajo comenzamos por un análisis del calendario vale este es casi en último lugar para conocer la diferencia entre los calendarios de las diferentes ligas después arriba podemos ver como hicimos un análisis conjunto de todas las ligas de la temporada comparando la temporada 18-19 y 20-21 y después una comparación entre las diferentes variables para ver en qué medida habían cambiado cada una y compararlas entre ellas por otro lado por último hicimos otro grupo de análisis que fue el análisis de la interacción en el factor temporada por liga por variable hicimos comparaciones por pareja con el ajuste de Bonferroni vale usando el factor variable por liga y variable por temporada para ver cómo habían evolucionado es decir que todo ello se hizo con un nivel de significación del 5% vale continuando vemos los resultados en cuanto al calendario vale el análisis que hicimos del calendario y podemos ver cómo hay tres diferenciamos tres grupos diferentes vale los equipos que competen solo en liga en liga y la copa de su país en la liga inglesa hay dos competiciones de copa y los que juegan también en competiciones europeas podemos ver cómo a pesar de que se mantenga el porcentaje de cambio en las diferentes temporadas en la comparación entre diferentes temporadas por ejemplo en la liga española es de un 13% en todos los niveles competitivos pero evidentemente no es lo mismo competir cada 6,26 partidos que cada 4,67 partidos vale después abajo viene comparada las diferentes ligas el calendario de las diferentes ligas podemos ver cómo en la comparación de la Bundesliga y la liga francesa con la liga es favorable hacia estas dos ligas primeras que he dicho vale como un 7% y un 9% de manera estadística de manera estadísticamente significativa y al igual ocurre la comparación de estas dos ligas con la serie A vale son favorables hacia la liga francesa y la liga alemana con un 8% y un 10,77% qué significa esto que los calendarios competitivos tanto alemán como francés son mayores que las demás competiciones quizá esto puede aplicar más de un resultado a nivel europeo por otro lado los otros análisis que hicimos los resultados que mostraron en el análisis de todas las variables de manera conjunta y todas las ligas de manera conjunta estas fueron las variables que presentaron diferencias estadísticamente significativas vale entre ellas debemos de destacar las presiones que como podemos ver en el gráfico de la derecha en el análisis de la diferencia hubo muchas menos presiones en la temporada 2021 vale y también debemos de destacar los penales que también disminuyeron en la temporada 2021 sin embargo las acciones de pase por acciones a balón parado vale tuvieron un aumento en la temporada 2021 bueno por último el análisis del factor temporada por liga por variable vale lo que vamos a comentar aquí son las variables que presentaron interacción en ese factor concretamente vale que es el que verdaderamente no importa ya que nos aporta información sobre cómo ha evolucionado las variables entre las diferentes ligas y a lo largo de las diferentes temporadas vale y podemos comprobar si hay interacciones o hay intercesiones entre ellas entonces destacamos esta vale la de saque de portería vemos como la tendencia es clara a la baja vale la temporada 2020 2021 pero debemos de destacar la serie A vale que vemos como disminuye de manera significativa los saques de portería quizá esto venga aplicado un poco por la precisión de los quilos de los delanteros o de los diferentes jugadores después en cuanto a entrada de interpretación una acción defensiva evidentemente se tiene que hacer por lo que interna del juego se tiene que hacer a una intensidad alta no hay un grado de acuerdo alto entre las diferentes ligas sin embargo las presiones parece que sí que todas suman a la baja y se acerca un poco la hipótesis que nosotros estamos planteando los regates hay una tendencia ahí un poco clara y después en cuanto a vuelos aéreos todas bajan en efecto la Bundesliga se sube de manera significativa respecto a las demás competiciones después de destacar los saques de banda ¿vale? leyendo algunos trabajos he podido detectar como una posible relación entre el grado de control de los juegos por parte de los equipos y el nivel el número de saques de banda a un nivel más bajo de juego hay menor de control del juego y por tanto hay mayores saques de banda y bueno las conclusiones a terminar ya la presentación vemos como el calendario competitivo ha mostrado muchas diferencias significativas entre ligas quedando afectada la liga española sobre todo y la liga italiana que coinciden en opinión ¿vale? con los países más afectados por la pandemia al menos en los estadios iniciales de la cuando se inició en los estadios iniciales de la pandemia cuando se inició la competición después a medida que el nivel competitivo va aumentando vemos como la condensación de partidos hace esta mayor medida ¿vale? y después en el análisis de las diferentes variables no hemos podido obtener unas conclusiones claras ¿vale? hemos dicho que unas bajaban otras subían y más en las comparaciones por pareja que no hemos visto porque eran 33 comparaciones entre 33 variables entonces no se ha logrado unas conclusiones claras pero podemos ver como hay un estilo un cambio hacia un estilo de juego más controlado por parte de todos los equipos ¿vale? y después podemos ver como la condensación de partidos ha afectado a todas las variables ¿vale? sin excluir ni ninguna prácticamente y por último para seguir en cuanto a futuras líneas de investigaciones podemos seguir analizando más en profundidad estas mismas variables o incluso utilizar otras diferentes y sobre todo estudiar las relaciones que mantienen entre ellas ¿vale? para poder sacar de verdad valor a esta información y sin más ya termino la presentación y bueno a disposición de preguntas o ya al siguiente compañero ¿vale? Daniel Adrián muchísimas gracias la verdad que es el trabajo más estadístico de todos los de toda la edición la verdad que la traslación que has hecho entre bueno pues todo lo que hemos visto en el experto con el estadístico con un lenguaje tan concreto como el que has tratado y luego las relaciones que bueno que has concluido con lo que es el calendario que yo creo que tiene una repercusión directa en lo que es el rendimiento la verdad que nos ha gustado muchísimo a todos no sé si Javier Fernández tiene algo que decir a ver si Javi quiere añadir algo si no conozco a Adrián pero darle la enhorabuena a mí como manejo un poco más toda la parte estadística y matemática pues bueno nada solo darle la enhorabuena porque creo que lo ha lo ha explicado muy bien y presenta un estudio pues que yo creo que está causando mucho impacto sobre todo después de la pandemia y y nada darle la enhorabuena y que siga así desde luego un abrazo a todos muchísimas gracias por por haber asistido a a a esta Open Class vale entonces bueno Javier Miguel Ángel Albert no sé si queréis decir algo bueno por parte así rápido y breve que agradecer a todos los asistentes que han estado aquí a los alumnos de la primera edición que han expuesto su trabajo y y darle la enhorabuena también así que bueno todo lo como hemos ido comentando en el chat cualquier duda cualquier consulta que tengan ya habéis dejado el enlace para la inscripción o en nuestras redes así que nada un abrazo para todos yo lo mismo Pablo agradeceros a todos los asistentes que estamos abiertos a contactar cualquier cosa tanto en Linkedin como en Twitter cualquier cosa y nada y animaros a que trabajéis duro y y que le dediquéis el tiempo que a veces parece parece mucho porque el trabajo da sus frutos seguro Javi tú cierras nada pues me uno a lo que dicen mis compañeros dar las gracias a todos los asistentes y y bueno y que esto solo es el inicio y animar a todos a hacer creo que lo más importante es formarse en algo que está ahora mismo en auge y esto es una buena opción así que bueno animar a todos y a los que no pues ahí hemos puesto vuestros contactos para cualquier sugerencia cualquier duda cualquier cosa que surja pues no dudéis en ponernos en contacto con nosotros y ahí estamos para lo que necesitéis muy bien chicos pues nada cerramos aquí vale muchas gracias a todos un abrazo y esperamos vernos pronto un abrazo Gracias por ver el video.